El Espíritu Santo 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 A continuación vamos a recibir al equipo defensor del título en esta oportunidad el estado huarico, su presidente Sergio Rodríguez sus atletas Cruz Torrealba John Andrade Juan Lugos Kennedy Coving Luis Clavo delegada Emily Rodríguez subdelegado Rogelio Santana capitán Daniel Saak subcapitán Juan Tobar bienvenido a la delegación del estado huarico equipo que viene a defender su título de la temporada 2022-2023 ahorita estamos en la 2023-2024 bienvenido al estado huarico en mi canto hay un saludo a unos recios goleadores de esta parte de mi patria de esta parte de mi patria y también a sus monturas donde han paseado su fama guariqueños como yo hombres de soca y sabana que en cuestiones de coleo ninguno les da la talla y no es que lo diga yo pues un año todo el tiempo vale más que mil palabras vale más que mil palabras y quien crea que no es así que son cosas de jactancia que pregunte por los míos a cualquier pueblo que vaya para que le digan campeones que esos nadie se los gana a continuación vamos a recibir la delegación del estado Amazonas subpresidente Gerson Padrón sus atletas Fernando Castro José Franco Juan Ávila Leonardo Vallenilla Santiago Otero delegada Vanessa Hurtado subdelegado Silvio Padrón Capitán Blas Gómez subcapitán Omar Vallenilla bienvenida a la delegación del estado Amazonas sin Kaiser Hansa ¡Gracias! Su presidente Armando Fracasi, sus atletas Alexis Oliveros, César Moreno, Eder Aguilera, Jesús Tabarea, Joyner Pérez, Pastor Aquino, delegada Emerly Medina, Capitán Subdelegado Armando Fracasi, Capitán Jorbert González. Bienvenida a la delegación del Estado Anzuategui. Seguidamente recibimos la delegación del Estado Apure. Su presidente Osmer Hernández, sus atletas Davis Polanco, Eduardo Hernández, José Costa, José Jiménez, Julio Costa, Ramón Pérez, delegada Alemania Aquino. Subdelegado Osmer Hernández, subcapitán Hernán Cianabéis, subcapitán José Jiménez. Bienvenida a la delegación del Estado Apure. Yo vengo del Alto Apure atravesando llanuras, atravesando sabanas, vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo que era sido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un melicure. De la ciudad Jardín de Venezuela se presenta ante ustedes el Estado Aragua. Subpresidente Iván Rodríguez, sus atletas Abraham Pérez, Agustín Martínez, Axel Rebete, César Bravo, Juan Zabaleta, Juan Espósito. Delegado Jesús Artaona, subdelegado Selimar López, capitán Agustín Martínez, subcapitán Osman Belisario. Bienvenida a la delegación del Estado Aragua. Con esta parranda te quiero cantar, mi tierra haragüeña no tiene rival. Con esta parranda te quiero cantar, mi tierra haragüeña no tiene rival. Feliz porque hoy hago realidad, mi sueño, de cantarte algo, terruño haragüeño. El rey Concepción nos puso en las nubes, con Miguel Cabrera, Javareo y Aldube. Con esta parranda te quiero cantar, mi tierra haragüeña no tiene rival. Otro de los estados orientales que nos visita y recibimos al Estado Bolívar. Subpresidente Ernesto Fernández. Sus atletas, Diego Ríos, Hasnasef, José Moreno, Marcos Martínez, Pablo Aguachi, delegado Carlos López, capitán Luis Galoen. Bienvenida a la delegación del Estado Bolívar. ¡Gracias! 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 En la Ciudad Industrial de Venezuela se presenta ante ustedes el Estado Carabobo. Subpresidente Gabriel Marinelli, sus atletas Eduardo Áñez, Jesús Marinelli, Lisandro Azuaje, Renato Villamediana, Yadison Burgo, delegado Edgardo Mendoza, capitán Levi Azuaje, subdelegado Alfredo Garcías. ¡Bienvenida a la delegación del Estado Carabobo! Con el canto de los gallos y el rocío madrugador huele a cincho y a totuma. A continuación recibimos la delegación del Estado Cogedes, subpresidente Felián Vargas, sus atletas Alejandro Natera, Dícter Hernández, Joer Manbel, José Amaro, José Menesinis, José Corderos, delegado Albert Gutiérrez, capitán Antonio Uzcategui, subcapitán Alisson Carrillo. ¡Bienvenida a la delegación del Estado Cogedes! ¡Bienvenida a la delegación del Estado Cogedes! Subpresidente Rafael Guevara, sus atletas Carlos Gorín, Edgar Martínez, Elinson Pinzón, Ibrahim Cormenares, José Macea, Nick Romero, delegado Juan Fría, subdelegado Francisco Fría, subcapitán Jorwin Pinto y subcapitán Juan Borges. Bienvenida a la delegación del Delta Macuro. Pasen los cohetas, llegaría hasta Tucupita, bello territorio del talleta, un amigo mío que a mí ya nos representa. Ese Francisco Baloy, muchacho de San Riquieta, mi refugio agropecuaria con el dueño me presenta. Después que estamos allá, salimos a dar una vuelta en la familia García. Seguidamente recibimos la delegación del Distrito Capital, subpresidente Wolfgang Cormenares, sus atletas Ángel Guillén, Carlos Anoja, Daniel Aponte, Víctor Díaz, Yender Chirino, delegada Nislena Sánchez, capitán José Sánchez, subcapitán Miguel Molina. Bienvenida a la delegación del Distrito Capital. A continuación recibimos la delegación del Estado Falcón, subpresidenta Laurín Bello. Sus atletas, Carlos Garmendia, Carlos Vargas, Jorge Hernández, José Morillo, Jormán Vargas, delegado Samer Adalak, subdelegado Gabriel Escalona, capitán Héctor Sánchez. Bienvenida a la delegación del Estado Falcón. Música Nuevamente pego el grito en el arpa y su trigar, haciendo aquí un recorrido desde la zona central. Voy al Estado Falcón con ganas de emparratear, me despido de Valencia, bonita ciudad industrial. A todo el que se embochiche aquí lo voy a esperar, saldremos en caravana del negocio Don Julián. El coleo gaño y perrando será un compromiso vial, amigo Jairo Montoya despídase del local. Música Vamos a recibir la delegación del Estado La Guaira, subpresidente Mauro Perdomo. Sus atletas, Abraham Marinho, Antonio Vélez, Eris Gutiérrez, Gustavo Guacarán, Miguel Herrera, Rubén Pérez, delegado José Daniel Rojas, capitán Juan Sarmiento. Bienvenida a la delegación del Estado La Guaira. Y su madrina, Luisa Fernanda Cedeño. Esa es la delegación del Estado La Guaira. La Guaira La Guaira Eh, 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 la Guaira Eh, 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 la Guaira A continuación recibimos la delegación del Estado Lara, subpresidente Rafael Rodríguez, sus atletas. Carlos Sequera José Molina Manuel Ávila Martín Sereno Samuel Sardivia Delegado Rafael Rodríguez Subdelegado Ángel Duque Capitán Jairo Álvarez Bienvenida a la delegación del Estado Lara. Música 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 ¡Puro puerto de Aguara! ¡Puro puerto de Aguara! ¡Puro puerto de Aguara! ¡Puro puerto de Aguara! Vamos a recibir al Estado de Mérida, su presidente Juan Artúes, sus atletas Alícar Goitia, Edward Comonti, Jesús Briseño, Juan García, Luis Castro, Delegado Juan Artúbez, Capitán Juan García. Bienvenida a la Delegación del Estado Mérida. La Delegación del Estado A continuación recibimos la Delegación del Estado Miranda, su presidente Felipe Aspan, sus atletas, Edwin González, Gabriel Sarmiento, Linkel Clau, Luis Crespo, Freddy Randy Campo, Rodrigo Álvarez, Delegado Felipe Aspan, Subdelegado Germán Suárez, Capitán Luis Peaspan. Bienvenida a la Delegación del Estado Miranda. Al compas de un guayacán aquí está un pollo de cría, dedicándole unos versos a toda la patria mía. Soy mirandino de cepa, lo digo con gallardía, y el alpa cuatro y maracas es toda la vida mía. Un caballo y una manga es mi mayor alegría, y en tarde de coleaderas se oye la garganta mía. Cantando un recio joropo de medianoche a espaldía, o un pasaje tabanero repleto de melodía. Mi lindo estado Miranda, suelo de mucha valía, donde el cole es un deporte de destreza y valentía. Tenemos varios campeones en muchas categorías, y en nombre de Pedro Lucio por siempre perduraría. Seguidamente recibimos la Delegación del Estado Monagas, Subpresidente Javier Sánchez, Sus Atletas, Ángel Pedrique, Carlos Nateras, Daniel Ríos, Jesús Regardi, Miguel Rivas, Delegado Jonathan Lira, Subdelegado María Loreto, Capitán Johnny Zambrano, Subcapitán José Rodríguez. Bienvenida a la Delegación del Estado Monagas. Maturí, tierra del noble cacique, nacido allá en Guarapiche, de su pueblo un paladín, Busqué un tono para cantarte, la inspiración y mi arte, me brotaron al mirarte, será por bella y pujante, mi querida Maturí, Maturí. A continuación recibimos la Delegación del Estado Nueve Esparta, Subpresidente Eduardo Fernández, Jesús Ramos, Sus Atletas Eduardo Fernández, José Devia, Leandro Gicio, Miguel Sosa, Rafael Torrealba, Delegada Carmen Acosta, Capitán Jonathan Mejía. Bienvenida a la Delegación del Estado Nueve Esparta. Salio confiada a recorrer los mares, encontró un pez de fuerzas muy ligeras, que rompe los anzuelos, revienta los varales. Como la costa bonita yo me vengo divirtiendo, pero me viene siguiendo de afuera una pirapita. Como la costa bonita yo me vengo divirtiendo, pero me viene siguiendo de afuera una pirapita. Desde la tierra de José Antonio Páez se presenta ante ustedes el Estado portuguesa, Subpresidente Francisco Pérez, Sus Atletas, Dixon Gallardo, Rafael Gallardo, Sebastián Dávila, Vicencio Bastí, Gianfranco Linares, George Vegas, Delegado Fernando Gavidia, Capitán Edwin Suárez. Bienvenida a la Delegación del Estado portuguesa. Voy a llamar a un coplero de la canta nacional, a Don Cheo Hernández Prisco, porque quiero dedicar a todos los coleadores que luchan para triunfar por mi Estado portuguesa en Coleun Potencial. El coleun Potencial en mi Estado portuguesa, tenemos los coleadores de bastante fortaleza, también a las coleadoras que además de tu belleza, tienen fuerza y gallardía y en la paz. Seguidamente recibimos la Delegación del Estado Sucre, Subpresidente Carmelo Escalia, sus atletas, Félix Carderón, Fernando Núñez, Jesús Urquiola, Jorge Castillo, Luis Durán, Luis Viera, Delegada Crick Martínez, Capitán Adán Castillo, Subdelegado Adán Castillo y Subcapitán Jesús Urquiola. Bienvenida a la Delegación del Estado Sucre. Oye hermano, soy de la Tierra Oriental, canto polo, estribillo y galderón, orgulloso porque soy de Cumaná, de esta bella y muy bonita región, complacido me siento del Manzanares, de Caicuire, Santa Inés y del Peñío, San Francisco, Altagrancia y de San Luis, que adornan a mi perruño con su claro y bello sol, San Francisco, Altagrancia y de San Luis. Seguidamente recibimos la Delegación del Estado Táchira, Subpresidente Franklin Ortega, sus atletas, Alirio Escalante, Gabriel Márquez, Jesús Coirán, Juan Ramírez Durán, Juan Ramírez Mora, Delegada Ismaidin Pérez, Capitán Anderson Hernández. Bienvenida a la Delegación del Estado Táchira. La Delegación del Estado Táchira A continuación recibimos la Delegación del Estado Trujillo, Subpresidente Manuel Ramos, sus atletas, Andrés Castellano, Carlos Medina, César César Cormenares, Diego Ramos, Fabián Bravos, José Ojeda, Nixon Sarmiento, Delegado William Torrealba, Capitán Nilsson Sarmiento, Subdelegado Manuel Ramos, Subcapitán Carlos Medina. Bienvenida a la Delegación del Estado Trujillo. 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 Bienvenida a la Delegación del Estado Trujillo, Subpresidente José León. Sus atletas, Agustín Garabote, Alfonso Vargas, Carlos Belisario, Carlos Gabriel Belisario, Jesús Carpio, Andrés Aria, a su delegado, subdelegado Fuglian Gil, capitán Jason Castillo, subcapitán José Rodríguez. Bienvenida a la delegación del estado Yaraquí. Yaraquí A continuación recibimos la delegación del estado Zulia, subpresidente Frank López, sus atletas, Inmersión Sandrea, Félix Arevalo, Fran Romero, Jesús Reverol, Milton Bracho, delegada Mariana Alvarado, subdelegado Milton Bracho, capitán Miguel Núñez, subcapitán Jaime Azuaje. Bienvenida a la delegación del estado Zulia. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Sin darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando. Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Capitán Juan Perosa, subcapitán Luis Mena. Bienvenida a la delegación del estado Barinas, equipo anfitrión del campeonato nacional categoría C. Yo traigo un grito llanero que me nació del te quiero para cantarte Barinas. Paisaje de ensoñación que te ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, traigo el olor del mastranto y el colorio de tus flores. Si bien sé que tus mujeres tienen rosas y claveles del llano de mis amores. Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol. ¿Dónde se pone más bella siempre la tarde cuando matiza el paisaje pinceles de un arrebol? Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol. ¿Dónde se pone más bella siempre la tarde cuando matiza el paisaje pinceles de un arrebol? Bienvenidos todos a disfrutar de esta nueva edición del campeonato nacional categoría C. Desde la manga José Tomás Heredia, temporada 2023-2024. A continuación vamos a escuchar las notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Higno del Estado Barina! ¡Gracias por ver el video! 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 Higno al deporte. 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 en mi junta directiva, que me acompaña, los muchachos jueces que se sumaron a colaborar con nosotros y por supuesto el comité de damas. Darle la bienvenida a la señora doña Herminia Mirabal, la dama del coleo, dama vitalicia del coleo. El día que me comuniqué con ella, le dije, doña Herminia, le tenemos un homenaje en la asociación del coleo, me dijo, es el número 60 y vamos a cumplir 65 años. Nosotros en la federación vamos a cumplir 65 y doña Herminia tiene 60. Bueno, más que nada, de verdad le deseo toda la suerte del mundo, toda la suerte del mundo. Hoy acabamos, hoy acabamos las talanqueras. No les gusta mucho por ahí. Hoy llenamos esas talanqueras del fogor, del calor de los varineses que venimos a apoyar, por supuesto, a nuestra asociación, a nuestro equipo, a nuestros equipos del Estado Varina. Y darle la bienvenida a todos los delegados, presidentes que nos acompañan, siéntanse como en su casa, que se hizo un gran trabajo para garantizar lo poco o mucho que hemos garantizado. Gracias. Bien, fueron las palabras del amigo Will Rangel, presidente de la Asociación de Coleo del Estado Varina. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Federación Venezolana de Coleo, ingeniero José Raúl García. García, adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes, señores aficionados a los toros coleados, coleadores, presidente de nuestra empresa que apoya nuestro deporte nacional, Movilnet desde un principio, Aníbal Reinaldo Dávila, la dama del coleo, doña Hermina Mirabal, que de verdad que gracias por asistido, un placer que estés aquí, estamos felices. Amén. Y tienes que aprovechar, porque Will te bajó la edad, te digo que tenía 60 años, no son 60, tiene 60 años y uno de los toros coleados recibiendo un reconocimiento en 60. 83 años, esta es la dama del coleo. Y verdad, bueno, yo no me quiero extender mucho, yo quiero primero darle las gracias a todos los patrocinantes, darle las gracias carecidamente a Movilnet, que han creído en la Federación. Fueron los primeros patrocinantes de este proyecto que nosotros llevamos adelante, en transformar nuestras fiestas en un deporte organizado y con unas proyecciones panamericanas. El año que viene vamos a tener un mundial aquí en Venezuela, tenemos casi 17 países de América que colean y vamos a traer el mundial para acá para celebrar los 65 años de fundada la Federación Venezolana de Colegas. A todos ustedes, bienvenido. Este es un campeonato, como decía nuestro amigo Will, el último campeonato que se hizo aquí se hizo hace 6 años, que fue un destete, y hace un poquito como 8 o 10 se hizo un C. Y estamos volviendo a retomar Marinas, de aquí vamos ahí a San Cristóbal y luego a Mérida. Estamos saliendo un poco del centro, estamos trayéndole nuestro deporte a toda Venezuela y por supuesto contando con el apoyo de todos nuestros patrocinantes y especialmente a Movilnet. Yo quiero que todos los colegadores le demos un aplauso a la empresa Movilnet, su presidente, porque sin ellos no nos pudiéramos estar haciendo esto. Muchas gracias, estamos muy agradecidos. Y bueno, no me queda más que decirle que aquí gana el que le toca. Pues todos estos muchachos son excelentes colegadores, una categoría muy rápida. Entre ellos se llaman los rápidos y furiosos. Pues andan furiosos en esa manga y muy rápido. Y vamos a ver un súper espectáculo de aquí al domingo. Los invito a todos a que nos acompañen y a celebrar este nuevo campeonato aquí en Marinas. Gracias. Bien, fueron las palabras del ingeniero José Raúl García García, presidente de la Federación Venezolana de Coleo. A continuación vamos a hacer entrega de reconocimientos a personalidades y patrocinantes del evento de los toros coleados en Venezuela, en la voz del profesor Ramón Abreu. Adelante Ramón. Vamos entonces a proceder a hacer entrega de actos de reconocimiento que textualmente dice lo siguiente. La Federación Venezolana de Coleo otorga el presente reconocimiento al ingeniero Aníbal Briceño, presidente de Movilnet, como muestra de nuestro agradecimiento por el apoyo recibido para el deporte nacional, los toros coleados, y por creer en este proyecto. Nuestra organización no habría logrado tantos éxitos sin su colaboración. Gracias por tu compromiso y dedicación y por hacer de este proyecto un verdadero logro para la organización del coleo en Venezuela. Hacen entrega por parte de la Federación Venezolana de Coleo el ingeniero Raúl García, en compañía del resto de los miembros de la Junta Directiva. Fuerte el aplauso entonces para el ingeniero y presidente de la empresa Movilnet. Gracias por todo el apoyo. A continuación llamamos al ingeniero Reinaldo Dávila, vicepresidente de Movilnet, quien también será objeto de esta placa de reconocimiento que textualmente dice lo siguiente. La Federación Venezolana de Coleo otorga el presente reconocimiento al ingeniero Reinaldo Dávila, vicepresidente de Movilnet, por su valiosa colaboración y apoyo al deporte nacional, los toros coleados, a nuestro proyecto y a la consolidación de la alianza establecida con nuestra organización, esperando que continúen siendo una empresa ejemplar y comprometida con nuestro país. La Junta Directiva de la Federación, encabezada por su presidente, el ingeniero Raúl García, le hacen entrega entonces del reconocimiento al vicepresidente de Movilnet. Movilnet, conecta, descubre y comparte. Somos Movilnet. A continuación vamos a hacer entrega de reconocimiento en nombre de la Federación Venezolana de Coleo y de la Asociación de Coleo del Estado Varinas. Un reconocimiento que textualmente dice lo siguiente. La Federación Venezolana de Coleo y la Asociación de Coleo del Estado Varinas otorgan el presente reconocimiento a Doña Herminia de Mirabal, la dama del coleo. Es para la Junta Directiva un gran honor homenajear a tan valiosa mujer colaboradora y amante del recio deporte del llano como lo son los toros coleados. Un orgullo contar y seguir contando con tu presencia en las mangas de coleo. Honor a quien honor merece. El presidente de la Asociación de Coleo del Estado Varinas, acompañado del presidente de la Federación Venezolana de Coleo, hacen entrega de reconocimiento entonces a la dama vitalicia del coleo en Venezuela, Doña Herminia de Mirabal. La placa número 60, el número 60 es este reconocimiento que recibe esta mujer amante del coleo. Y por supuesto cuando hablamos del coleo varinés, tenemos que hacer referencia a Doña Herminia de Mirabal, un ícono del coleo de esta región del país. A continuación tenemos un homenaje póstumo para el doctor Alexis Parra, que hacemos de parte de la Federación Venezolana de Coleo y de la Asociación de Coleo del Estado Varinas y que textualmente dice lo siguiente, quien en vida fue un destacado coleador del Estado Varinas y además de brindar el apoyo incondicional en asistencia médica a los coleadores, caracterizado por su humilde sencillez frente a la familia del coleo, hombre noble y amigo de los amigos. Siempre estarás en nuestros corazones. Solo se olvida es quien realmente muere. Y usted no ha muerto porque sigue vivo en los corazones de todos los varineses y de toda la familia del coleo. El presidente de la Asociación de Coleo del Estado Varinas, acompañado del presidente de la Federación Venezolana de Coleo, hacen entrega de reconocimiento. Los familiares del doctor Alexis, por favor, si se pudieran acercar. Están en Estados Unidos, por eso desde allá están visualizando, están conectados a través de el canal YouTube de la Federación Venezolana de Coleo, visualizando este reconocimiento que la familia del coleo varinés hace al doctor Alexis Parra. Continuamos, Carlos. Bien, a continuación la Asociación de Coleo del Estado Varinas le tiene un regalo a los amigos del público, a los amigos coleadores, con los niños de la Escuela de Joropo. Carlos, antes, por supuesto que antes de que disfrutemos de este baile, nosotros queremos que los amigos de Movilnet, así como nos han acompañado a lo largo de este largo transitar apoyando a la Federación Venezolana de Coleo, nos regalen sus palabras. No los habíamos visto en los otros campeonatos, nos han apoyado, pero hoy tuvieron la oportunidad de estar presentes en un acto inaugural y ver cómo la familia del coleo venezolano se da cita en una cancha deportiva llamada Manga de Coleo, donde realzamos la venezolanidad. Y hoy queremos conocer de ustedes sus impresiones. Bueno, muchas gracias. Honrado de estar aquí, gracias por la invitación. Nosotros confiamos y creemos mucho en el deporte nacional, por supuesto, y cuando tuvimos la oportunidad de participar con ustedes, no la quisimos dejar pasar. Así que, como tú bien dijiste hace un rato, Movilnet conecta, descubre, comparte. Conecta con el coleo, sí señor. Gracias. Y hoy descubrieron lo que es este gran espectáculo. Seguimos, Carlos. Bien, ahora sí podemos presentar a los amigos de la Escuela de Joropo, Alzón del Zapateo. Regalo que le tiene la Asociación de Coleo del Estado Varina a todos los presentes aquí en este campeonato nacional categoría C. Adelante, los amigos, los niños de la Escuela de Joropo, Alzón del Zapateo. Gracias. 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 La Escuela de Joropo, Alzón del Zapateo. A continuación hacemos entrega de la camisa al coleador defensor del título, el campeón nacional nacional Kennedy Covino nacional Kennedy Covino. el presidente de la Federación Venezolana de Colegio y el presidente de Movil Neck entregan la camisa al campeón defensor del título, al campeón nacional Kennedy Covi. Vamos a hacer entrega de algunos carnet en la voz del profesor Ramón Abreu. Vamos a proceder a hacer entrega de carnet de campeones nacionales, algunos de los atletas que están participando y en primer lugar vamos a llamar al centro de la manga a Juan Luis Expósito Heredia. Viene entonces Juan Luis a recibir de manos de las autoridades de la Federación Venezolana de Colegio el carnet que lo identifica como campeón nacional de nuestro país. Llamamos al centro de la manga a César Alejandro Colmenares Álvarez. Véngase campeón. Importante destacar que por el reverso de los carnet aparecen los títulos obtenidos por estos atletas. En el caso de César Alejandro Colmenares Álvarez, campeón de Estete 2014, campeón de Estete 2015, campeón preinfantil masculino 2016. Recibe de parte de las autoridades de la Federación Venezolana de Colegio su carnet que lo identifica como campeón de nuestro país. Llamamos seguidamente al campeón nacional Redi Bernardo Campo Caudeli. Véngase Redi. Otro campeón nacional que recibirá su carnet que lo identifica como tal de manos de las autoridades de la Federación Venezolana de Colegio. Recordando que tenemos aproximadamente en este campeonato C, 15 campeones nacionales participando, 17 para ser exactos. Si a todos no se les entregan los carnet, muchachos, depende de ustedes mismos. Deben cumplir con así llegar todos los recaudos para que les sean emitidas sus membresías. A continuación, vamos a llamar al campeón nacional Rodrigo Álvarez, representante del Estado Miranda, quien en representación del resto de los atletas solicitará el permiso ante las autoridades de la Federación Venezolana de Colegio para darle inicio a la competencia. Buenas tardes, presidente Raúl García, comité organizador y público en general. Pido permiso para iniciar la competencia. Buenas tardes, coleador. Para mí es un placer darle permiso para iniciar la competencia de nuevo en Marina después de ese año. Adelante, podemos comenzar. Fuertes los aplausos para el campeón nacional Rodrigo Álvarez. Ok, vamos a esperar, coleadores, se mantienen en sus lugares, vamos a esperar que las autoridades se retiren y después que las autoridades hayan desalojado la manga, vamos entonces, después que ellos salgan, comenzamos con el retiro de las delegaciones. Antes, vamos a hacer una gráfica con los directivos de la empresa Movilnet y las autoridades de la Federación Venezolana de Colegio. Cuando yo vi que venía Doña Herminia de Mirabal con Pelón Espinoza, dije, vienen como 300 años de historia del colegio. Entre Pelón y Doña Herminia. Saquen la cuenta, Doña Herminia dijo que tiene 83 y Pelón tiene 97. Sumen a casi 200 años. Pelón, aquí Pelón. Pelón dice que me pelé por dos años, saquen la cuenta a confesión de parte, relevo de prueba. Bien, entonces, esto es el preámbulo a lo que va a ser la 52ª edición del Campeonato Nacional de la categoría C. Los coleadores que están hacia la zona del coso ya pueden ir desalojando, muchachos. Los que están hacia la zona del coso pueden ir desalojando. Vayan preparándose porque minutos apenas, después que se riegue la manga, nos vendremos con la primera ronda de este primer día de competencia del 52º Campeonato Nacional Categoría C. Mientras tanto, la buena música de la Seven Sky. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Nails Gracias por ver el video. 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 En Toyota de Venezuela hemos cuidado de ti en todo momento y ahora no será la excepción. Queremos que te sientas seguro y en casa. Estamos listos para recibirte y volver a recorrer el camino. Por eso pusimos en marcha un protocolo de bioseguridad en todos nuestros concesionarios Toyota a nivel nacional. Cuando vengas a visitarnos, contarás con un punto de desinfección, señales de distanciamiento y medidas que cuidarán de ti y de nuestro equipo. Al agendar una cita, evitarás aglomeraciones y nos ayudarás a disminuir los tiempos de espera. Visita nuestras redes sociales y página web para conocer todos los detalles. Sigamos en el camino. Toyota, juntos nuevamente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Hacemos en marcha un protocolo de bioseguridad en todos nuestros concesionarios Toyota a nivel nacional. Cuando vengas a visitarnos, contarás con un punto de desinfección, señales de distanciamiento y medidas que cuidarán de ti y de nuestro equipo. Al agendar una cita, evitarás aglomeraciones y nos ayudarás a disminuir los tiempos de espera. Visita nuestras redes sociales y página web para conocer todos los detalles. Sigamos en el camino. Toyota, juntos nuevamente. ¡Suscríbete al canal! 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 En Toyota de Venezuela, hemos cuidado de ti en todo momento. Y ahora no será la excepción. Queremos que te sientas seguro y en casa. Estamos listos para recibirte y volver a recorrer el camino. Por eso pusimos en marcha un protocolo de bioseguridad en todos nuestros concesionarios Toyota a nivel nacional. Cuando vengas a visitarnos, contarás con un punto de desinfección, señales de distanciamiento y medidas que cuidarán de ti y de nuestro equipo. Al agendar una cita, evitarás aglomeraciones y nos ayudarás a disminuir los tiempos de espera. Visita nuestras redes sociales y página web para conocer todos los detalles. Sigamos en el camino. Toyota. Juntos nuevamente. Toyota. Toyota. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Y de nuestro video. ¡Suscríbete al canal. 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 paramédicos urgentemente esa es la parte del tapón de la manga paramédicos muévese el toro de varina allá va los muchachos los paramédicos menos mal que hoy no hay ningún gordo de los paramédicos al toro le quedan 46 segundos bueno chavos muévase 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 turno patrocinado también por Micromec para marina 30 años para marina para marina en el estado de vitrión no hay ningún gordo no hay ningún gordo no hay ningún gordo colegador colegador por favor ahí tiene el caballo está peor que la gente de los los futbolistas 10 segundos para agarrar 10 segundos para agarrar lo tiene el coleador de varinas todos los que se cayó todo lo que se cayó solo trujillo con el toro trujillo con el toro trujillo con el toro listo un sarmiento con el toro largo largo que cayó solo desde la parte del tapón de la manga 30 segundos 30 segundos prevenido amarrador 30 30 señor amarrador llévatelo tiempo vencido atención al resultado del turno breve consulta con los colegas del extremo es el siguiente para Kennedy Covi del Guarico en la Zambada una coleada efectiva para Juan Contreras de Varina en Doñana una coleada efectiva el toro de la puerta para Nison Sarmiento de Trujillo dos coleadas efectivas y para del Tamacuro Carlos Gorriín del Tamacuro 8A próximo turno turno número 2 de lado fuera de la manga espera mientras cierren el toro Calderón de Sucre Sanoja del Distrito Pérez de Aragua y Hernández de Apure cuatro coleadores Michael pone la música y yo vengo después que el cierre en el toro Jani Música 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 De la forma para leer la siguiente van entrando como los voy llamando con Félix Calderón el Buster King de José Sánchez del Estado Sucre con Carlos Sanoja en el Capitán Pectón de Jean Badillo del Distrito Capital Abraham Pérez en la Carolina del Grupo Ron Graff de Aragua y Eduardo Hernández Música Amalfi de Gregorimora de Apure cuatro coleadores tranca la puerta para que el colega juegue de coso abra la otra turno patrocinado por el Grupo Ron Gran y Alcaldía del Municipio Varinas listo Nené Blondel abrió el todil y se le invertaron solo 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 distrito 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 toda la guata se le va a hacer y se le ha apartado y se le ha apartado y el toro van volviendo van volviendo van volviendo van volviendo van volviendo y se le cayó solo 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 azul con el toro ¡Agua! ¡Avan Pérez! ¡Wiii! 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 y se le cayó el toro otra vez ¡Dígalo! ¡Apure con el toro! ¡Hernández! ¡Eduardo Hernández! ¡En Miss Avalvi! ¡De Gregory Mora! ¡Con el toro girando girando en la parte de ver el tapón de la manga con ganas de disgustarse ¡Toro se vino! ¡Vino! ¡Viene! ¡Viene! ¡Toro colorado a la guata que viene lentamente a esa parte central de la manga ¡Se enoja! ¡Apure con el toro! ¡Y Miss Avalvi se lo enrolló! ¡El de Apure se lo cruzó! ¡El de Apure para los corrales se fue! ¡Y el toro va amboleando va amboleando va amboleando va amboleando y se volvió a caer! ¡Diga! ¡Distrito! ¡Distrito! ¡Carlo Zanoja! ¡Distrito Capital! ¡Zanoja! ¡Toro que no haya bondad agarrar! ¡Distrito Capital! ¡Toro Pérez! ¡El Toro! ¡Casi en el centro de la vanga! ¡Dos minutos! ¡Le quedan al Toro a la vanga! ¡Vayan cinchando! ¡Vayan! ¡Cómoünü check! ¡Ex nor de Apure! ¡Y el próximo turno! ¡Trono número 3! ¡Espelan! ¡Afuera! Falcón Vargas Cogedes Hernández, La Guaira Amariño y Táchira Coirán El toro parado nace en el centro de la manga que no quiere seguir corriendo Distrito Capital Carlos Zanoja en el Capitán Pecto El toro lentamente hacia el centro de la manga Cuidado, cuidado Toro que cayó solo Un minuto le queda el toro de la manga preferido Amaradores, uno Reina Todo el estado en el centro de la manga que no se quiere parar Distrito Capital se para el toro ahora 30 segundos 30 30, 30, 30, 30 Apunta caballo lo lleva Boca, 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 Toro y el toro se aguantó otra vez Toro en el centro de la manga que no quiere correr Tiempo vencido Tiempo vencido Amarador Llévatelo Tiempo vencido Atención al resultado del turno El turno fue el siguiente Para Distrito Capital Carlos Zanoja una coleada efectiva Para Abraham Pérez de Aragua en la Carolina una coleada efectiva y Eduardo Hernández en Miss Amalfi de Apure otra coleada efectiva 30C Este turno que viene es patrocinado por Globovisión y Agropecuaria Capadocia Carlos Vargas de Falcón Díctor Hernández de Cogedes Abraham Mariño de Aragua y de Jesús Coirón del Táchira Cuatro Coleadores Ponga la música y venimos después que encierra el toro ¡Gracias! 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 En Toyota de Venezuela hemos cuidado de ti en todo momento y ahora no será la excepción queremos que te sientas seguro y en casa estamos listos para recibirte y volver a recorrer el camino por eso pusimos en marcha un protocolo de bioseguridad en todos nuestros concesionarios Toyota a nivel nacional cuando vengas a visitarnos contarás con un punto de desinfección señales de distanciamiento y medidas que cuidarán de ti y de nuestro equipo al agendar una cita evitarás aglomeraciones y nos ayudarás a disminuir los tiempos a disminuir los tiempos de espera visita nuestras redes sociales y página web para conocer todos los detalles sigamos en el camino Toyota juntos nuevamente un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 30 segundos. 30 segundos. 30. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Estamos viendo los toros. 2. 30 segundos. 30 segundos. ¡Suscríbete! 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 Estamos listos para recibirte y volver a recorrer el camino. Por eso pusimos en marcha un protocolo de bioseguridad en todos nuestros concesionarios Toyota a nivel nacional. Cuando vengas a visitarnos, contarás con un punto de desinfección, señales de distanciamiento y medidas que cuidarán de ti y de nuestro equipo. Al agendar una cita, evitarás aglomeraciones y nos ayudarás a disminuir los tiempos de espera. visita nuestras redes sociales y página web para conocer todos los detalles sigamos en el camino Toyota, juntos nuevamente próximo turno, turno número 4 la manga de la forma, manera siguiente van entrando como lo voy llamando con pastor, aquí no es la serpiente de transporte Gómez del estado de Anzuategui con Rafael Torrealba en el por si acaso de César Campi de Nueva Esparta, Ondarvis Bolanco en la Malagueña de Iraima Osorio de Apure y Santiago Otero en el Diablo Rojo de José Barrios de Amazona otros coladores, tranquen las puertas para que el colega juez de Cosó abra la otra, turno patrocinado por Arira Cali, que es cálida abrieron el toril hablando de pastor Aquino, por ahí tenemos la familia Aquino de estado de Apure encabezada por nuestro viejo amigo pastor Aquino ¡Vino, Toro! ¡Vino, Vino! Nueve Esparta, nueve Esparta Nueve Esparta Rafael Torrealba toro Barroso rapando, palta, ponte la manga rapando, palta, ponte la manga y el toro sale, 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 sale y por el filo lo me pasó y se volvió a caer así se coló en mi tierra Anzuategui con el toro pastor Aquino ¡Porta, ponte la manga, rapando, palta, ponte la manga! ¡Vino, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó y se cayó! ¡Pastor! ¡Oro pataleando, eso es lo que se para! ¡Dígalo, capitán! Nueve Esparta otra vez Nueve Esparta por las talanqueras Torrealba se lo enrolló ¡Por las talanqueras se fue! ¡Y el toro tiene ganas de caerse, de caerse, de caerse, de caerse! ¡Y el toro se cayó sentado! ¡Dígalo! Solano Anzuategui con el toro Pastor Aquino En la serpiente de Anzuategui De Transporte Gómez Toro en el suelo en la parte del tapón de la manga ¡Anzuategui! El toro echado en la parte del tapón de la manga Pegado a la talanquera ¡Y se paró! Toro girando en el tapón de la manga Toro que se vino Se viene ¡Por las talanqueras se vino! ¡Por las talanqueras se viene! ¡Y el toro se aguantó! ¡Anzuategui! Y se viene el toro otra vez Apurando el paso del toro Por las talanqueras se lo enrolló Por las talanqueras se le va a apartar Se le apartó Y por las talanqueras ¡Pá! ¡Lo dejó! ¡Dígalo! Apure con el toro ¡Colanco! ¡Amazonas con el toro! ¡Antiago Otero! En el diablo rojo Con el toro que viene trochando con dos minutos Que le queda el toro en la manga Toro trochando Apurando el paso del toro En el centro de la manga se apartó Y en el centro de la manga ¡Paráo lo dejó! Apure con el toro ¡Darvis Polanco! ¡Polanco! ¡Darvis Polanco! Toro caminando lentamente Para la parte de los colores de la manga Trochando el toro ¡Polanco se apartó! ¡Y pa' Polanco! ¡Por el filo el lomo pasó! ¡Anzuategui con el toro! ¡Pastor Aquino! ¡Con el toro largo, largo Hacia la parte de los colores de la manga! ¡Aquino con el toro! ¡En la serpiente! ¡Toro largo, largo! Hacia la parte de los colores de la manga ¡Pastor Aquino! ¡Aquino! Un minuto le queda el toro de la manga ¡Uno! Prevenido a Maradores ¡El toro echado hacia las partes de los colores de la manga! ¡Nueve Esparta! ¡Nueve Esparta! ¡Nueve Esparta! ¡Nueve Esparta! ¡Toro en el suelo! ¡Treinta segundos le quedan! ¡Treinta! ¡Toro en el suelo! ¡Amazonas! ¡Santiago Otero! ¡Santiago Otero! ¡Santiago Otero! ¡Santiago Otero! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Amarador! ¡Llévatelo! ¡Tiempo vencido! ¡Aló! ¡Atención al resultado del turno! ¡Previa consulta con los colegas de los extremos! ¡Para Pastor Aquino de Anzoategui! ¡Una colegas de efectiva! ¡Una colegas de efectiva! ¡Una colegas de anula! ¡Para Rafael Torrialba de L9 Esparta! ¡Una colegas de efectiva! ¡Una colegas de anula! ¡Y el toro de la puerta! ¡Para Derwin Polanco del estado Apure! ¡Una colegas de efectiva! ¡Y para Santiago Otero de Amazonas! ¡Una colegas de anula! ¡El próximo turno es el 5! ¡Esperan afuera! ¡Aguilera! ¡Marinelli! ¡Pérez! ¡Y Dávila! ¡Y Michael! ¡Pone la música y yo vengo después! ¡Esta puesta! ¡Una colegas de anula! ¡Muchas en la música y yo vengo después! ¡Una colegas de anota! ¡Nos lejos en la música y yo vengo después! ¡Suscríbete al canal! ¡Para Únoso en mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oscríbete al canal! ¡Gracias! Vista Verde Agropecuaria Albagro de La Guaira y Sebastián Dávila La Zavara del Cielo de Freddy Salazar de Portuguesa campeón nacional este turno es patrocinado por Bella Vista Run de Carlos Prósperi ¡Tranque las puertas! para que Nené Blonder abra la otra ¡Toril abierto! ¡Guatros coreadores! Quinto Toro de la tarde Saino, 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 Saino Saino, Saino, Saino ¡Carabón, carabón, carabón! ¡A Jesús Marinelli! El toro se va a caer Y el toro se cayó Marinelli Portuguesa, portuguesa, portuguesa Sebastián Dávila A los colores de la espalda Por la talanquera se va Por la talanquera se la partió Y el toro se cayó Y se cayó Dígalo juez Dígalo Anzuategui con el toro en el suelo Anzuategui Eder Aguilera En Valeria Dual Ya yo sé de quién es ese muchacho Aguilera Se para el toro Por la talanquera se va Por la talanquera raspando El toro llegando a los corales Y llegó a los corales Aguilera con el toro Por la talanquera se vino Por la talanquera se la arroyó Por la talanquera raspando Por la talanquera se la va a apartar 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 Se la apartó Y el toro se cayó Se cayó Se cayó Y se cayó Echado y aplastado Dígalo, capitán Portuguesa con el toro Sebastián Dávila En la sabana del cielo La guaira ahora La guaira con el toro La guaira Pérez con el toro Se para el toro La guaira Por las talanqueras se le apartó Y por las talanqueras Parado se quedó Carabobo con el toro Jesús Marinelli Dos minutos le quedan altos en la manga Vayanse hinchando, vayanse con el próximo turno Número seis Eduardo Áñez de Carabobo Luis Viera de Sucre Jonathan Colmenares de Saltamacuri Jesús José Molina De Lara Reino Toros caminando lentamente Esa es la parte central de la manga Reino Portuguesa y la guaira ¿Qué fue fue? Para atrás Primer llamado Le vino el toro Trochandito el toro Marinelli Playgum Preparo Con el toro que se devuelve Se va a devolver Se va a devolver Se devolvió Marinelli Por las talanqueras Jesús Marinelli Y el toro se aguantó Jesús Marinelli Un minuto le quedó el toro en la manga Prevenido Valadores Uno Todos parados pegados Pegados en la taranquera De la parte de los corales De la manga Jesús Marinelli Toros que va a trochandito Lentamente pegados De la taranquera Para los corales Se aguanta el toro Treinta segundos Se devuelve el toro Marinelli Carabó Toros que viene lentamente Y se aguanta otra vez Carabó Marinelli Con el toro parado Pegado en la taranquera Hacia la parte de los corales De la manga Marinelli Tiempo vencido Marodoro Llévatelo Tiempo vencido Lo inero Sebastián Dávila De Portuguesa Una colega efectiva Rubén Pérez De La Guaira Una colega nula Jesús Marinelli De Carabó Una colega efectiva Y Ender Aquilera De Anzuate Una colega nula El próximo turno Es el turno Número 6 Esperen afuera Áñez Carabobo Viera Sucre Colmenares Del Tamacuro Y Molina Lara Eduardo Áñez Inversiones Inversiones Don Encarna Ibrahim Colmenares Encuchi De La Martinera Randall Tamacuro Y Jesús Molina Audaz Cac De Ulises Amaya De Lara Tranque la puerta Cuatro colega Turno Turno Patrocinado Por Autoyota Abrieron El Toril Y Se Vino El Toro Delta 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 Ibrahim Colmenares Con El Toro La Manga Falta Ponda La Manga Volando Falta Ponda La Manga Se Va Falta Ponda La Manga Se La Parsa Y El Toro Se Cayó Se Cayó Se Cayó Se Cayó Se Cayó Se Cayó Y Se Cayó Por un patalendo El Sol Y Se Para Carabobo 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 Áñez Áñez Falta Ponda La Manga Cámara Falta Ponda La Manga Áñez Se Lo Enrolló Falta Ponda La Manga Llegando Falta Ponda La Manga Llegando Falta Ponda La Manga Llegando Y Falta Ponda La Manga Llegó Carabobo Eduardo 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 Áñez Y Se Vino El Toro Hacia El Centro La Manga Se Lo Enrolló Por El Centro La Manga Se Apartó Y Por El Centro De La Manga El Toro Se Cayó Dígalo Delta 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 Los Toros De Arriba El Caballo Los Chapuzones En El Santo Domingo Colmenares Con El Toro Ibrahim Colmenares Toro En El Suelo Largo Largo El Toro Colmenares Se Para Toro 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 Trochandito Lentamente Hacia el Centro De La Manga Ibrahim Ibrahim Mires Mora Mora El Toro Caminando Lentamente Se Aparta Los Colores De La Manga Colmenares Es El Tamacuro Con El Toro Trochandito Lentamente Se Aguanta El Toro Otra Vez El Toro Llegando A La Parte De La Manga Ibrahim Colmenares Del Tamacuro Se Vino El Toro Un Minuto Le Quedó El Toro A La Manga Uno Toro Que Viene Extrochandito Lentamente Por Todo El Centro De La Manga Contando El Toro Apurando El Paso El Toro Hacia El Centro De La Manga Se Viene Y El Toro Se Volvió A Aguantar Colmenares Ibrahim Colmenares Es Fuerte Ahora Treinta Segundos Le Quedan Treinta Se Le Aparte Ibrahim Colmenares Y El Toro Por El Fin De La Manga Pasó Sucre 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 Viera 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 En Vir En Vir Con El Toro En Vir Con El Toro En Vir Con El Toro Para 26C Para Ibrahim Colmenares De El Tamacuro Dos coleadas Efectivas Y Para Eduardo Y Para Eduardo Áñez De Carabobo Una coleada Efectiva 30C Este turno fue patrocinado Por Autoyota Y El Que Viene Es Patrocinado Por Ganadería Puro Lomo Y Es Con Ramírez Del Tachi Álvarez De Miranda Burgos De Carabobo Y Martínez De Bolívar Usted pone la música Amigo Michael Y yo vengo después Que el cierre De Daniel Gracias por ver el video. 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 ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Bolívar! Marcos Martínez. El rufián. Marcos Martínez. ¡Si, pa', tapón de la manga se fue. Y el toro van volando, van volando, van volando, van volando, van volando, van volando. Y se lo dejamos al colega hacia el tapón de la manga. Tachira, 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 Tachira Ramírez, 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 Ramírez Tachira, 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 Tachira Caballos ineteando ya el caballero Tachira con el toro Tachira con el toro, Tachira con el toro Tachira con el toro Tono llegando a la parte del tapón de la manga Tachira Juan Ramírez en la emperatriz de Jesús Otaola está por ahí el viejo de Taola toro que viene caminando lentamente a punta de caballo Achira Otaola el dueño emperatriz toro trochandito lentamente a punta de caballo lo trae Achira Juan Ramírez el toro trochandito lentamente pasando por el centro de la manga Achira el toro trochandito lentamente dos minutos le quedan al toro de la manga vayan cinchando vayan como ando los del ocho prevenido del lado afuera de la manga George Vega portuguesa Juan Lugo del Guarico Ángel Guillén del Distrito y Carlos Belisario del Yaracuy le dijo el toro trochando el toro hacia los corajos de la manga empezó el martirio aquel toro trochando lentamente a la parte de los corajos de la manga Achira se devuelve el toro Achira Juan Ramírez un minuto le quedan al toro de la manga prevenido Maro Dores uno Achira el toro caminando lentamente hacia la parte de los corajos de la manga Achira en la emperatriz trochandito el toro treinta segundos treinta prevenido Maro Dores después de mí Adrián Hurtado vaya como ganas de mono tiempo vencido Amarador llévatelo tiempo vencido atención al resultado del turno fue el siguiente para Marcos Martínez de Bolívar una colega efectiva para Jadison Burgo de Carao treinta y uno de dedo o sea nada y Juan Ramírez del Tach era una colega efectiva y el toro de la puerta el próximo turno espera fuera George Vega de Portuguesa Juan Lugo del Guarico Ángel Guillén del Distrito y Carlos Belisario del Yalacuy cuatro del ocho mañana nos vemos ahora le dicen ahora más tarde la segunda tarde mañana hay setenta y dos toros o sea que mañana es temprano buenas noches nos vemos mañana y me voy bien bien gracias al número uno en la narración del cole en Venezuela don Nicolás Pelón Espinosa por su actuación de esta noche dándole apertura pues a lo que es la edición número cincuenta y dos del campeonato nacional categoría C vamos a leer una mesa técnica del Tamacuro turno seis primera salida pide el treinta para su coleador en la zona del coso y la mesa técnica ratifica la decisión de los jueces vamos entonces a continuar con el espectáculo del campeonato nacional categoría C y para llevar las incidencias de los próximos toros los dejo en la grata compañía de un colega juez que nos visita desde las Mercedes del Llano se presenta ante ustedes Adrián Hurtado adelante Adrián gracias don Carlos Sato para todos y todas tengan muy buena noche sean bienvenidas y bienvenidos a disfrutar de este magnífico espectáculo como lo del campeonato nacional de la categoría C otro campeonato nacional que nos presenta nuestra federación venezolana de coleo rumbo a los 65 años de fundación como estamos listos vamos a proseguir con los toros próximo turno turno número ocho que será con Partú en San Jorvegas en María Laya de Jorvin Falcón de Portuguesa con Juan Lugo en Canelo en el aspecto de Daniel Venturi del Estado Huarico con Ángel Guillén en la mascarita caballeriza virgen de Fátima del Distrito Capital y con Carlos Gabriel Belisario en Pitufo King de Carlos Belisario el campeón nacional del Estado Yaracuy ganadería Pedro Juan nos presenta este turno número ocho turno nueve Aragua anuncia que su capitán será Agustín Martínez cuatro coleadores faltaba uno ingresó el que faltaba José Antonio Candurín autorizado juega el coso para que le dé la salida al animal se entrevistan los caballos porteros en la zona del coso coso móvil ne copa móvil ne toril abierto y se viene el toro guarico 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 buen lugo en canelo pector el descalabozo estado toro mano para el tapón de la manga se va para el tapón de la manga se le apartó es una espica sigue guarico y el toro y el toro y el toro llegó el tapón lleva una girando en la parte del tapón de la manga sigue guarico Juan Lugo en canelo pector del estado guarico en canelo lo echó delante se le apartó y el toro 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 bien coleado vale y el toro para guarico se quedó parado distrito capital distrito capital distrito capital ángel guillén en la mascarita del distrito capital con el toro toro en la parte boladera el tapón de la manga de los corrales sigue distrito capital con el toro ángel guillén en la mascarita del distrito capital jagándole toro vale de los corrales para el centro se le apartó el toro y el toro se quedó parado yaracuy yaracuy el campeón nacional carlos gabriel belisario en el pitufo king del estado yaracuy el toro viene caminando arriendo pitufo king por las talas que era el campeón nacional carlos belisario en el pitufo king tratando de cambiar la carrera el toro se aguanta el animal yaracuy con el toro el campeón nacional carlos gabriel belisario en el pitufo king se lo lleva del centro los corrales de la manga se va dos minutos el del yaracuy se le aportó y el toro se le cayó guarico de arriba guarico guarico con el toro guarico con el toro Juan Lugo en canelo en canelo pector del estado guarico con el toro el toro largo a largo con el collador del estado guarico Juan Lugo en canelo pector esto es campeonato nacional de la categoría c se endereza el animal lo endereza el coleador del estado guarico Juan Lugo en canelo pector del estado guarico un minuto coleadores un solo minuto nada más toro que se va a levantar el toro que se levanta Lugo del guarico lo trabajó Lugo del guarico se lo lleva el toro caminando trochando el toro se lo cruzó el del guarico por las torenqueras los corrales de la manga se va por los corrales de la manga se le aparta el del guarico y se sentó el toro nada más portuguesa 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 George Vegas en las 30 segundos en la Marialaya con el toro del estado portuguesa George Vegas el del estado portuguesa George Vegas en Marialaya el estado portuguesa lo trabaja lo arrea apunte Marialaya se lo trae el toro aguanta se agila el toro se le apartan de portuguesa tiempo vencido coleadores el toro se quedó parado vale el resultado del turno número 8 ya lo tenemos y quedó de la siguiente manera para portuguesa George Vegas tiene una coleada nula para guarico Juan Lugo tiene tres coleadas nulas un 19 C para Soquino distrito capital Ángel Guillén una coleada nula y Yaracuy el campeón nacional Carlos Belisario tiene una coleada efectiva 30 C para el turno gracias a ganadería Pedro Juan los del 9 prevenidos Zulia Amazonas Monagas y Aragua el toro los corrales soltaron los marineros la Seven Sky y Michael Un un ress o o y y e e e e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ganadería Taja Barrios nos presenta el turno. Caballos se paran de mano. El coso Movilnet. Movilnet 4G. Copa Movilnet. Se viene el toro. Aragua, 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 aragua. Juan Carlos Zabaleta. En mixto, la moto, aragua, 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 aragua. Toro negro, vale. El toro negro pajarero que va raspando. Falta, pondo la manga. Se va a falta, pondo la manga. Celia, parto. Y se cayó el toro. Toro solo. Cayó matado ahí, vale. Amazonas, Amazonas, Amazonas. El campeón nacional, Alejandro Franco. José Alejandro Franco. En el barba negra del tiro range. Toro llegando arribando a la parte burladera del tapón de la manga. El del estado Amazonas, José Alejandro Franco. Toro se viene. Busca el centro. Del tapón hacia el centro. Viene por el centro de la manga. José Alejandro Franco se lo enrolló. En el barba negra con el toro. El del estado Amazonas lo arrea. El del estado Amazonas se lo enrolló. Celia, parto. Y se cayó el toro. Monagas. 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 Ángel Pedrique. En el supermostrico de Karen y Drogo del estado Monagas. Salga de ahí capitán de Monagas. Primer aviso. Monagas con el toro. Ángel Pedrique. En el supermostrico del estado Monagas. Trabaja el animal. Legendaria manga José Tomás Heredia de la ciudad del estado Barinas. Campeonato Nacional de la categoría C. Lo pone a girar el del estado Monagas. Se levanta el animal. Se encarar. Aparta el pón de la manga. Aparta el pón de la manga. Pedrique se lo enrolló. Aparta el pón de la manga lo arreó. El supermostrico del estado de Monagas. Se le apartó. Y se cayó el toro. Aragua. Dos minutos. Aragua con el toro. Aragua con el toro. Juan Carlos Zabaleta. En mis caramotos del estado Aragua. Con el toro largo. Largo. Saludos a todos los conectados. Que nos siguen por nuestro canal YouTube. Un febéco piso oficial. Gracias por preferir a la Federación Venezolana de Coleo. Lo pierde el estado Aragua. Amazonas con el toro. José Alejandro Franco. El campeón nacional. En barba negra del tiro. Reis con el toro. Sigue Amazonas. Se va a levantar el toro. Se levanta el animal. Con el campeón nacional. José Alejandro Franco. Un minuto, coleadores. Sigue Amazonas con el toro. José Alejandro Franco. El campeón nacional. En el barba negra del tiro. Reis. Trabaja el toro. Toro solo. Toro solo. Sigue solo. Aragua con el toro. Juan Carlos Zabaleta. En mis caramotos con el toro del estado Aragua. 30 segundos, coleadores. Se cae solito el señor toro. Toro. Toro cayó largo. Largo. Toro solo. Amazonas. El campeón nacional. José Alejandro Franco. En el barba negra del tiro. Reis del estado Amazonas. Toro solo. Toro solo. Tiempo vencido. Tiempo vencido. Tiempo vencido, coleadores. El resultado del turno número 9 ya lo tenemos y quedó de la siguiente manera. Para Jesús Revelador del estado Azul es la aplicación del artículo 37C. Para José Alejandro Franco, campeón nacional del estado Amazonas, tiene una colidad efectiva. Para Ángel Pedríquez del estado Monagas tiene una colidad efectiva. Y para Juan Carlos Zabaleta del estado Aragua, una colidad efectiva. Y el toro de la puerta. Gracias. La ganadería Taja Barrio. Presentamos el turno número 9. Don Carlos. La ganadería Taja Barrio. Centro. ¡Gracias! 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 ¡Agrotec! ¡E-G-E-F-C! ¡Grupo! ¡Nos presentan este turno! Y así es, ¡cuatro coliadores! José Antonio Candurín abrió la puerta del Toril, ¡tono solo! ¡tono solo! ¡tono solo! ¡tono solo! Pajarero al toro, se le vio el celaje Vuelo ha salido, vale, toro solo Ya tiene dueño, toro, pajarero, pateador Yaracuy, yaracuy, yaracuy Yaracuy, yaracuy Agustín Garabote En la perla dorada, pantapón de la manga Trochando, pantapón de la manga, se lo enrolló Se lo cruzó, pantapón de la manga Garabote del yaracuy Se le aparta el coleador Y se cayó el toro Toro solo, pantalea, le cayó en las manos del de Lara Lara, 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 Lara Manuel Ávila En la chama Playgoon del estado, Lara Girando el toro en la parte, voladero del tapón de la manga El toro que se viene Con el coleador del estado, Lara Manuel Ávila, en la chama Playgoon, que lo arregla en la chama, Playgoon Se lo enrolló, a mano cruzar de Lara Se le apartó, y se cayó el toro Nueve partas Nueve partas, nueve partas de arriba Nueve partas de arriba Miguel Pérez En la falseta de Nueve partas Con el toro en el suelo De Pedro Pérez Nueve partas con el toro ¿Qué pasó? Tiempo detenido, vamos a detener el tiempo El coleador del estado Zulia Está lesionado allí El toro le corresponde al coleador del estado Nueve partas Listo Pé, coleador se encuentra sin novedad Amigos para México, vayan saliendo Vuelve a la cabeza del coleador del estado Zulia Diez segundos el coleador del estado Nueve partas Diez segundos, activamos el tiempo reglamentario Nueve partas con el toro Miguel Pérez En la falseta salir Y se cayó el toro El de arriba Yara Cui, lo tenía Lara, Lara, Lara El de Zulia estaba tirado No señor, el de Zulia no Estaba tirado Lara con el toro Lara con el toro Manuel Ávila. En la chama Play Gone con el toro. Lara con el toro. Se va a levantar el toro. El toro que vuelve a levantarse. Se levanta el animal con el colegador del estado Lara. Manuel Ávila. En la chama Play Gone con el toro. El toro que trocha busca el centro. Se mira el toro. Se aguanta el animal. El del estado Lara. Ávila. En la chama Play Gone. Dos minutos. Se agila el toro. Buscando del centro la parte de los corrales. Buscando los corrales se va. Nueve partas. Yara Cubi. Primer llamado detrás. Se agila el toro. Busca los corrales. Manuel Ávila. En chama Play Gone con el toro. Que la pone a rear. Busca los corrales de la manga. El del Lara se lo enrolló. Se le apartó. Y se cayó el toro. Yara Cubi. Yara Cubi. Yara Cubi. Agustín Garabote. En la perla dorada del estado. Yara Cubi con el toro. Toro largo a largo. Agustín Garabote. El del estado. Yara Cubi. En la perla dorada con el toro. Se va a levantar el toro. Se vuelve a chungar el toro. Se siente el toro. Yara Cubi con el toro. Yara Cubi con el toro. Un minuto, coleadores. Agustín Garabote. En su perla dorada del estado. Yara Cubi con el toro. Agustín Garabote. Lo pone a girar el de Yara Cubi. Agustín Garabote. En perla dorada con el toro. Sigue el toro. Echao. 30 segundos, coleadores. Sigue el coleador del estado. Yara Cubi. Agustín Garabote. Perla dorada. Se va a levantar el toro. El toro que se levanta. En mano del atleta. El coleador del estado. Yara Cubi. Agustín Garabote. En su perla dorada se lo cruzó. El toro camina. Busca la parte de los corrales de la manga. Camina el toro. Busca los corrales. Agustín Garabote. El del estado. Yara Cubi. Se le apartó. Y se cayó el toro. Turno 10. El resultado quedó de la siguiente manera. Para Agustín Garabote del estado. Yara Cubi tiene dos coleadas efectivas. Para Manuel Ávila del estado. Lara tiene dos coleadas efectivas. La aplicación del artículo 31A. Para Miguel Pérez de Nueva Esparta. Una coleada efectiva. 30C para el turno. AgroTec. Y al gran Fernando Camacho Grupo. Nos presentó el turno 10. Carlos Soto. Gracias. Adrián. Oído delegado. En el turno 9. Primera salida. El estado Zulia. Interpone el reclamo. Ante la mesa técnica. Donde pide que no tiene la aplicación. El artículo 37C. En la zona centro Tapón. Y la mesa técnica. Una vez observado el video detenidamente. Y agotado todos los recursos. Decide que no hay 37C. para el estado Zulia. Uno número 11. Que nos presenta Cielo Abierto Range. Y Living Hotel. Con Monagas Carlos Natera en la Rosario. Tijera de Pedro Natera del estado Monagas. Con José Menesini en Fósforo Pecto. Hermano Bianco del estado Cogedes. Con el campeón nacional del estado Trujillo. César Colmenares. Y chicas Grupo Ebeneser. Y con Carlos Garmiento en Paquetico. Ernesto León del estado Falcón. A la manga coleadores. Cuatro coleadores. Turno número 11. Campeonato nacional de la categoría C. Se vino el toro. Cogedes, 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 Cogedes. José Menesini. En el Fósforo Pecto. Hermano Bianco. Paltapón de la manga se encara. Lo aguanta. Lo atrasa. Paltapón de la manga se le apartó. Y se cayó el toro. Se para rápido. Monagas, 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 Monagas. Carlos Natera. En la Rosario Tijera. Paltapón de la manga se le apartó. De Monagas. Y se cayó el toro. Falcón, 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 Falcón. Carlos Garmendia. En el Paquetico del estado Falcón. De Ernesto León. El toro gira en la parte voladera del tapón de la manga. El toro que se viene. Se aguanta el toro. Allá en la parte voladera del tapón de la manga. Falcón con el toro. Carlos Garmendia. En el Paquetico con el toro. El del tocuyo estado Lara. El del Falcón se lo cruzó. Se lo enrolló. Carlos Garmendia. El del estado Falcón se le apartó. Y el toro. Y el toro se quedó parado. Cogedes. 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 José Menecinis. En Fósforo Pecto del estado Cogedes. El toro indeciso en la carrera. El hermano es el atleta. El coleador del estado Cogedes. José Menecinis. Dos minutos, coleadores. El toro que trocha se encarra en la parte de los corales. El de apartó el de Cogedes. Y se sentó el toro. Trujillo lo tenía. Toro solo. Trujillo lo recupera. El campeón nacional César Colmenares. Y Chisca. Del grupo Venecer. Trujillo con el toro. El campeón nacional César Colmenares. Y Chisca del grupo Venecer. Un solo minuto. Sigue Trujillo con el toro. El campeón nacional César Colmenares Álvarez. Y Chisca del grupo Venecer. Sigue el toro remolineando en la parte de los corrales de la manga. El campeón nacional del estado Trujillo. Treinta segundos. César Colmenares Álvarez. Y Chisca del grupo Venecer. Se le apartó. Y se quedó parado el toro. Monagas. Carlos Natera. En la Rosario Tijera. Del estado Monagas. Tiempo vencido, coleadores. Tiempo vencido. Tiempo vencido. El resultado del turno número once. Una previa consulta con los colegas jueces quedó de la siguiente manera. Para Carlos Almendias de Falcón tiene una coleada nula. Para Trujillo César Colmenares campeón nacional. Una coleada nula. Once C para su capitán. Para Cogedes. José Menesini. Tiene dos coleadas nulas. Veintisiete B. Y el toro de la puerta. Y Monagas. Carlos Natera. Una coleada efectiva. Gracias. A cielo abierto. Reins. Living Hotel. Presentamos el once. Los del doce prevenidos. Con Falcón. Mérida. Trujillo. Y Guarico. Toro a los toriles. Saving it. Saving it out. Saving everything. Saving it. Single. Gracias por ver el video. 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 Y se va. Gracias por ver el video. Monagas. Y se va a... toro solo. Y se va a... lo trabaja... toro colorado. y se va a... resultado... estamos listos. y se va a... toro solo. y se va... toro... Juan Ramírez... Juan Ramírez... se levanta... toro... se va a... se aguanta... se va a... en la parte... el centro de la... sigue... el toro... se va a... sigue trabajando... el toro... el toro indeciso... no busca... le... y para... y... 30... para... y... 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 en... que... y... con... 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 toro... con... toro... y... barina... y... en... y... en... y... y... con... toro... con... el... con... del... ... con... con... ... 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 10th... Jesús Mujica engañó Unasco de Marinas Leonardo Vallenilla En Ronaimagundi Amazonas Aliscar Goytia En Serenata de Mérida Y Alejandro Natera En Johnny Walker de Cogedes Turno que presenta Punta de Monte Y el Maizal Adrián Hurtado Abrió el Toril Toro Aplantado que no quiere salir Y Seino Toro Seino, 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 Seino Barino, 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 Barino Jesús Mujica Engañó Unasco con el Toro que viene raspando Toro que viene buscando el centro de la manga Barinas con el Toro Mujica, se juega, espalta, ponte la manga El Tapón de la Manga San León Parto Y el Toro El Toro se cayó Barino, Toro, Toro, Toro Mérida, 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 Mérida Aliscar Goytia En la Serenata de Mérida Toro girando, Toro revolviendo Buscando la carencia del Tapón de la Manga Toro que va raspando Goytia, Mérida Sigue el Toro con Mérida Si Goytia Y el Toro Del Tapón para el centro se vino buscando las carencias del centro de la manga Por la Talanquera Goytia Sigue el Toro El Toro quebrando y el Toro volcó, cayó Marino, 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 Marino Jesús Mujica Engallo Uraco Del Prestigio RAN Buscando las carencias del centro de la manga Cogedra y el otro para atrás Primero llamado, vámonos Goytia, Toro Por la Talanquera, Marino Por la Talanquera se le enrolló Por la Talanquera se le dio perdón Y el Toro se cayó Cogedra, 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 Cogedra Alejandro Natera El Johnny Walker De Transporte y Construcciones Alianza Sigue Alejandro Natera de Cogedra Sigue el Toro en el suelo Sigue el Toro en el suelo Sigue Cogedra Talanquera, Cogedra, Cogedra Talanquera, Cogedra, Cogedra Extraordinario ganaría los Cañitos Sigue el Toro en el suelo Sigue Natera, Sigue Cogedra Dos minutos Tiempo de estar en la manga Dos minutos Se para el Toro Alejandro Natera El Tana buscando las carencias Para la parte del tapón de la manga Natera se lo cruzó El Tana se cayó solo Sigue Natera Sigue Cogedra Sigue el Toro en el suelo Sigue Cogedra Van sentados que no se quieren parar Sigue Cogedra Sigue el Toro en el suelo De antemano saludos a todos los conectados Que prefieren el colegio venezolano Por YouTube Por nuestra página Fue con piso oficial Saludos Se para el Toro Con Natera Ven coger Tana que no quiere correr Un minuto a tiempo El Tana en la manga Tana buscando las carencias Al tapón de la manga Trochando el Toro Aprendiendo el paso del Toro Por la Talanquera se fue Por la Talanquera Natera se le aportó Y el Toro volcado cayó Al suelo uno Que pensó que era una piscina Barinas con el Toro Jesús Mujica En callo Un arco con el Toro Sigue Barinas 30 segundos Vayan bajando Bernare Tana en el suelo Con Marina Se para el Toro Sigue Barinas Trochando el Toro Para el Tapón de la manga Marina se lo cruzó Marina se fue Se le aportó Y el Toro Se cayó Coge 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 Alejandro Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido Amarradores Amárrenlo Aló Oídos colegales Oídos señores delegados El resultado del turno Número 17 En su primera salida Es el siguiente Para el encargo Y tía de Mérida Tiene una coleada efectiva Para Alejandro Nastera de Coge Tiene una coleada efectiva Y para Jesús Mujica De Barinas Tiene una Dos Tres Coge Coge 30 segundos Para el turno Prevenido De lado Fue en la manga Los integrantes El turno Número 18 Guarico Monagas Portuguesa Y Coge El Toro Para los Corales La Sebra Es que hay Fue La Tiene una coleada efectiva Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 ¡Falcón! Falcón. 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 ¡Falcón! 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 Amarradores, amarran los que están en el voladero del tapón de la manga. Resultado del turno número 19 en su primera salida. Para José Morillo de Falcón tiene dos coladas nulas. Para César Moreno de Anzuátegui tiene una colada nula. Y para el campeón nacional de Carabobo, Renato Villamediana Tiene una coleada nula y dos coleadas efectivas 30-6 para el turno Turno que presentó Jacente Juáner y Alimentos Agro Salta Premio de lado fuera de la manga los integrantes del turno número 20 Miranda La Guaira del Tamacuro y Yaracuy La Guaira del Tamacuro 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 Y Carlos Elisario en Carmen Carlota del Yaracuy Turno que presenta Alimentos Game Batería P.E.T. Grupo Cordialito Y Grupo Cordialito La Guaira del Tamacuro 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 ¡En la tóxica! ¡Sigue Delta! Vamos a parar el tiempo. Restando un minuto, 13 segundos. El toro le corresponde al atleta de Delta Macuro. ¡Móntate, papá! ¡Móntate! 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 Tiene 10 segundos el atleta de Delta Macuro para tomar el toro. ¡Se activa el tiempo! ¡Nic Romero de Delta Macuro con el toro! ¡Tara en el suelo! ¡Tara largo y largo! ¡Tara que no se quiere parar! ¡Un minuto! ¡Tiempo a estar en la mano! ¡Un saludo minuto! ¡Sigue Delta Macuro! ¡Ahora Yaracuy! ¡Carlos Belisario! ¡En Carmen Cirila de Yaracuy con el toro! ¡Toro sentado que no se quiere parar! ¡Sigue Yaracuy! ¡El Tara en el suelo! ¡Capitanes! ¡Salgan de la zona de seguridad! ¡30 segundos! ¡Atención al amigo que está allá en la camisa roja! ¡Salga de ahí! ¡Sigue el Tara en el suelo! ¡Sigue Belisario! ¡Sigue Yaracuy! ¡Sigue! 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 ¡Sigue el Tara en el suelo! ¡Tara que no se quiere parar! ¡Capitan de Yaracuy! ¡Tiempo vencido! ¡Aló! ¡Resultado del turno número 20! ¡El siguiente! ¡Para Miguel Herrera de la Guaira tiene dos coleadas efectivas! ¡Para Nick Romero del Tamacuro tiene una coleadas nula! ¡Y para Carlos Belisario del Yaracuy tiene una coleadas efectivas! ¡33 por el turno! ¡Turno que presentó Amelia Kane, Baterías PGT y el Grupo Cordialito! ¡Para Aníbal de lado fuera de la manga los integrantes del turno número 20! ¡El 21! ¡Mérida, Táchira, Nueva, Esparta y Lara! ¡Tara para los coronales! ¡La Seven Sky! ¡Raz! ¡Sigue el Tara! 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 ¡Sigue el Y aquí es de broma, Eduardo o Edward Pohonti en Mecha de Mérida, Gabriel Vázquez en última cena del Táchira. Eduardo Fernández en el Conde de Nueva Esparta y Carlos Secara en Pom Pom Bum de Nara. Turno que presenta la Javier Chirimeli, Música con K y el Grupo Ron Graz. ¡Abrieron el Toril! Los veloz, alo, 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 alo. Nueve Esparta, nueve Esparta, nueve Esparta, nueve Esparta, nueve Esparta, nueve Esparta, nueve Esparta. ¡Ara, pataleando, parrandero que le gusta la fiesta! ¡Lara, lara, 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 lara! Carlos Secara, de Nara, en el Pom Pom Bum se fue, para el Tapón de la Manga se le enrolló. ¡Se enlió Esparta, el Toro quebrando y el Toro se cayó! ¡Toro Sano! ¡Toro Sano, Toro! ¡Tachira, Tachira, 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 Tachira! ¡Gabriel Márquez, en última escena, del Tachira! ¡Toro girando en la parte del bulero, del Tapón de la Manga, Tapón, M-A-G! ¡Sigue el Toro, del Tapón para el centro, se viene del Tapón para el centro, Toro que viene buscando el centro de la Manga! ¡Gabriel Márquez, del Tachira! ¡El Toro trochando, sigue Tachira, se gira el Toro! ¡Toro que viene buscando el centro de la Manga, Toro que viene observando! ¡Se gira, Márquez! ¡Se lía Esparta, Tachira, y se cayó el Toro! ¡Lara, Lara, 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 Lara! ¡Carlos Sequeira, en Bum, 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 de Lara con el Toro! ¡Es San Ram! ¡Sigue Lara, sigue Sequeira en la Bum, Bum, Bum! ¡Sigue Lara, sigue Sequeira! ¡Capitán de Nara, ubíquese! ¡Vámonos! ¡Sigue Lara! ¡Se va el Toro! ¡Con Carlos Sequeira en la Bum, Bum, de San Ram! ¡Se va el Toro, buscando por el Tapón de la Manga, por la Tlanguera del Enrolló! ¡Se le apartó y el Toro se aplató! ¡Tachira, Tachira, 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 Tachira! ¡Gabriel Márquez! ¡En última escena, dos minutos! ¡De Oscar Yuyet! ¡Se avisa el Toro! ¡Se aguanta el Toro porque Márquez lo aguantó! ¡Sigue Tachira! ¡Toro plantado por el Tapón de la Manga, con Gabriel Márquez! ¡En la última escena! ¡El Toro se devolvió porque Márquez lo logró! ¡Se viene el Toro, del Tapón para el centro del Toro, trochando el Toro, que viene buscando el centro de la Manga! ¡Trochando el Toro con Gabriel Márquez del Tachira! ¡Toro que viene trochando atravesado con Márquez! ¡Márquez, de la cruzada! ¡Sigue Tachira! ¡El Toro trochando! ¡Busquen para atrás, primer llamado! ¡El Toro trochando! ¡Con Tachira! ¡Se fue! ¡Se le apartó Márquez! ¡Y el Toro se cayó! ¡Un minuto! ¡Un saludo minuto! ¡Lara, Lara, 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 Lara! ¡Carlos, se cara! ¡En pom-pom-boom de Lara! ¡Sigue Lara! ¡Sigue Carlos, se cara! ¡El Toro en el suelo con Carlos, se cara! ¡30 segundos! ¡Prenido a Márquez! ¡El Toro pataleando con Sequeira de Lara! ¡Se para el Toro! ¡Se gira el Toro! ¡Se le apartó Lara! ¡Y se cayó el Toro! ¡Tachira! 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 ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Amarradores, amárrenlo! ¡Tiempo vencido! ¡Aló! ¡Resultado del Toro número 21! ¡Su primera salida es el siguiente! ¡Para Gabriel Márquez del Tachira tiene dos coleadas efectivas! ¡Para Eduardo Fernández de Nueva Esparta tiene una coleadas efectivas 12B de Bueno! ¡Para Carlos Sequeira de Lara tiene una coleadas nula! ¡Dos coleadas efectivas 31A de Avión! ¡Y el 30C para el turno! ¡Turno que presentó a la gananía Chirimeli! ¡Música con K! ¡Y el grupo Ron Gra! ¡Prenidos de lado fuera de la manga los integrantes del turno número 22! ¡Ansuate Guiapure del Tabacuro y Portuguesa! ¡El Toro para los Corrales! ¡La C en Sky! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Josnieel Pérez en Marquecito Sandian Suátegui! la que aguantate ahí estamos recolectando la basura de la manga un momentico, la gente de Agrocoleo 2021, muchísimas gracias a la gente de Agrocoleo 2021, igualmente a los señores del público, vamos a agradecerles por favor vamos a mantener la manga limpia vamos a mantener la cancha limpia, ya que esto está siendo transmitido por la vía de YouTube y entonces esto se ve muy feo así que agradeciéndole a la gente de Varina la grandísima colaboración para con nosotros de mantener la cancha limpia ¡Gracias! 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 vamos a agradecerle a los señores del público que están dentro de la manga por favor señores esto es un campeonato nacional le agradecemos a los señores que están acá al frente conversando muy chévere de lado afuera vámonos por favor igualmente a los que están allá hacia el tapón vámonos afuera ¡Gracias! ¡Gracias! Gansuate, 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 Gansuategui, Pérez, Elian Parto, y se cayó el toro, delta, 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 el campeón nacional es el Martínez, en Maraca, con el toro trochando por la parte del bulero del tapón de la manga, toro, pon las taranqueras después, pon las taranqueras, el campeón nacional Martínez, Elian Parto, el toro quebrando, y el toro se cayó. Gansuategui, 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 G El toro que aguanta la carrera Sigue Joniel Pérez En Margarita Sandy Anzuategui Toro que se devuelve Portapón de la manga le gustó Portapón de la manga prestando la carrera Por la tranquera se le enrolló Por la tranquera Joniel Pérez dio Anzuategui al suelo Uno al suelo dos Y se cayó el toro Portuguesa con el toro Rafael Gallardo de Portuguesa En Safari Tor Puguin Sigue el toro en el suelo Sigue Portuguesa Rafael Gallardo de Portuguesa En Safari Tor Puguin Se para el toro Se va el toro Del tapón para el centro del toro Trochando el toro Que viene buscando las carencias Del centro de la manga Dos minutos Portuguesa con el toro Y ahí el toro La tierra con la mostana de Portuguesa De José López Y ahí el toro Portuguesa con el toro Taro plantado Con partuguesa El toro se volvió Para el tapón de la manga El toro Por la tranquera se fue Por la tranquera se le enrolló Por la tranquera se le apartó Y el toro se cayó Se lo pere Del tamacuro Que el que espabilando vio El campeón nacional Egar El Chivo Martínez En Maracal Se va el toro Con del tamacuro Y ahí el toro El toro que viene buscando Las carencias del centro de la manga Por la tranquera se le enrolló Un solo minuto Por la tranquera se le apartó Y el toro volvió a caer Por el que Portuguesa 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 Rafael Gallardo Capitán de Portuguesa Salga de ahí El toro en el suelo Con Gallardo De Portuguesa Treinta segundas Planillo Bernadores Sigue Portuguesa Sigue Gallardo Toro sentado Que no se quiere parar El toro en el suelo Con Gallardo Sigue Portuguesa Se para el toro Se gira el toro Por el tapón de la manga Por la tranquera Se le apartó Y el toro Se cayó Tiempo vencido Tiempo vencido Amarradores Amárrenlo Aló Atención para Médicos Rápidamente Vamos a atender La atleta de Portuguesa Por favor Resultado El turno número 22 En su primera salida El siguiente Para Jorniel Pena Yanzuante Y tiene el toro De la puerta Y tiene dos Colegas efectivas Para el campeón Nacional de Venezuela Edgar Martínez Desde el Tamacuro Tiene dos Colegas efectivas Y para Rafael Gallardo De Portuguesa Tiene dos Colegas efectivas Turno que presentó Botas Puro Colegas Tauro Espar Los integrantes El turno número 23 Amazonas Barinas Trujillo Y el distrito capital Atendemos A la atleta de Portuguesa El toro Para los corrales Y la De Portuguesa Gracias por ver el video. 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 En Toyota de Venezuela hemos cuidado de ti en todo momento y ahora no será la excepción. Queremos que te sientas seguro y en casa. Estamos listos para recibirte y volver a recorrer el camino. Por eso pusimos en marcha un protocolo de bioseguridad en todos nuestros concesionarios Toyota a nivel nacional. Cuando vengas a visitarnos contarás con un punto de desinfección, señales de distanciamiento y medidas que cuidarán de ti y de nuestro equipo. Al agendar una cita evitarás aglomeraciones y nos ayudarás a disminuir los tiempos de espera. Visita nuestras redes sociales y página web para conocer todos los detalles. Sigamos en el camino. Toyota. Juntos nuevamente. Vengas al agendas de este. El último turno, turno número 23 El campeón nacional Juan Ávila En sofisticada can de Amazonas David Burgo En perdigón Bull de Marinas Fabián Bravo En Ichi Onescat de Trujillo Y Daniela Ponte en el Gallo Can del Distrito Capital Turno que presenta Futurity del Caballo Padronera, RAN Y la gente que financia las casas en Marinas El gran Fernando Camacho Abrieron el toril Y Daniela Toro Amazonas, 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 Amazonas Juan Ávila En sofisticada can Con el toro que viene trochando El toro que viene buscando el centro de la manca Se le enrolló y se le apartó El toro que viene Y el toro se cayó Se pasaron los seis Distrito, 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 distrito Daniela Ponte Engallo K Para los corales de la manga Se le apartó Y se cayó el toro Marina con el toro David Burgo En perdigón Bull De Rosendo Toro David el tic-tac Burgo Toro largo, largo Toro que no se quiere parar Sigue Burgo Se siente el toro El toro sentado con David el tic-tac Burgo Se para el toro Paderina con el toro De ahí el toro Toro que viene quebrando Toro que viene buscando el centro de la manca Aprestando el paso al toro Por el centro de vino David Burgo Se le apartó Y el toro se cayó Toro con dueño Distrito, 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 distrito Daniela Ponte Engallo K Del distrito capital Con el toro Sigue el toro en el suelo Sigue distrito Se espera el toro Sigue distrito Sigue distrito Sigue distrito Yo creo que mañana vamos a tener que buscar a la gente de seguridad A la gente del comité organizador Por favor Necesitamos gente en las puerticas Ingreso a la manga Sigue distrito Dos minutos Tiempo Toro en la manga Se va el toro Distrito Daniela Ponte Engallo K Se aguanta el toro Distrito capital Toro plantado Toro que no quiere correr Diga distrito Sigue a Ponte Toro plantado Saludando en el mero Centro de la manga Con distrito capital Con el toro Sigue Daniela Ponte El toro plantado En el mero Centro de la manga Con el toro De ahí el toro Al tapón de la manga El toro trochando Al tapón de la manga Se le enrolló Barina Amazonas Y el otro Cae atrás Primer llamado Sigue distrito Dejo al toro Por las talanqueras Se le enrolló Por las talanqueras El leopardo Y se cayó Volcao el toro Un minuto Tiempo Toro en la manga Amazonas Con el toro Juan Ávila En sofisticada Camp de Amazonas El toro en el suelo Con Ávila De Amazonas Sigue Amazonas Sigue Ávila 30 segundos Vayan bajando Marrares Sigue Ávila Sigue Amazonas Dara que sigue sentado Sigue Ávila Sigue Amazonas El toro Tiempo ha sido Tiempo ha sido Tiempo ha sido Amarradores Amárrenlo Resultado Del turno Número 23 En su primera salida El siguiente Para Juan Ávila De Amazonas Tiene una cualidad Defectiva El 30 Alto La de la puerta Para David Burgos De Varinas Tiene una cualidad Defectiva Y para Daniel Aponte Del Distrito Capital Tiene dos Colegas Defectivas Para Daniel De la Fora de la Vaca Interante del turno Número 24 Último de la primera ronda Apure Miranda Lara Y La Guaira El toro Para los corales La Cenecai Y La Guaira ¡Gracias! 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 En Toyota de Venezuela, hemos cuidado de ti en todo momento. Y ahora no será la excepción. Queremos que te sientas seguro y en casa. Estamos listos para recibirte y volver a recorrer el camino. Por eso pusimos en marcha un protocolo de bioseguridad en todos nuestros concesionarios Toyota a nivel nacional. Cuando vengas a visitarnos, contarás con un punto de desinfección, señales de distanciamiento y medidas que cuidarán de ti y de nuestro equipo. Al agendar una cita, evitarás aglomeraciones y nos ayudarás a disminuir los tiempos de espera. Visita nuestras redes sociales y página web para conocer todos los detalles. Sigamos en el camino. Toyota. Juntos nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡José Cota! ¡En Carmen Elena de Apure! ¡El campeón nacional Rendy Campo! ¡En Diorito de Miranda! ¡Samuel Saldivia! ¡En Blackberry de Lara! ¡Y el campeón nacional Gustavo Huacarán! ¡En A de Oro de la Guaira! ¡Turna que presenta Milagrosa de Chirgua! ¡Doble G! ¡La Alegría! ¡Azocoleo Barina! ¡Grupos Cordialitos! ¡Y vuelve el crédito Barina! ¡Con el gran Fernando Camacho! abriendo el toro la guayra el campeón nacional gustavo, gustavo guacarán con el toro raspando para la parte del tapón de la manga Celia apartó y el toro se cayó Miranda lo tenía de atrás para adelante Lara, 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 Lara Samuel Saldivia en Blackberry de Lara el toro girando toro que viene del tapón para el centro toro M-A-G Saldivia de Lara de ahí del toro apretando el toro, Celia apartó el toro que viene del toro bailó parao Miranda, Miranda, Miranda Miranda, Miranda el campeón nacional Randy Campos en Diorito de Miranda por la talanquera se le enrolló por la talanquera se le apartó Diorito pasando Diorito no lo haga sigue Miranda sigue Randy Campos Lara, 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 Lara Samuel Saldivia en Blackberry de Lara con el toro plantado en el toro plantado en el corral de la manga sigue Lara sigue Lara está remunerando la parte de los corrales de la manga con Lara Samuel Saldivia de Lara en Blackberry con el toro plantado en el corral de la manga toro que no quiere correr sigue Lara sigue Saldivia dos minutos tiempo de estar en la manga dos minutos el toro plantado en el corral de la manga sigue Saldivia sigue Lara sigue el toro sigue Lara por las talanqueras de vino por las talanqueras del enrolló por las talanqueras Saldivia es por dos el toro quedando y el toro se cayó el toro en el suelo la guaira la guaira la guaira la guaira la guaira capitales recuerden que no deben tocar el atleta hasta que no tome el toro Gustavo Guacarán con el toro en A de oro estos saben la idea de que diga así que vamos un minuto tiempo está en la manga sigue la guaira Gustavo Guacarán de la guaira el campeón nacional de la guaira Gustavo Guacarán con el toro trochando en el mero centro de la manga toro buscando la carencia del tapón de la manga por las talanqueras se le enrolló por las talanqueras se le apartó y el toro se cayó 30 segundos Miranda con el toro el campeón nacional de Venezuela rende en campo de la Miranda en diorito de Michael Istori sigue Miranda y el toro en el suelo tiempo ha vencido con el arro tiempo ha vencido tiempo ha vencido amarradores amárrenlo resultado del turno número 24 en su primera salida el siguiente para el campeón nacional Randy Campos de Miranda tiene una escohlea nula para Samuel Saldivia de Lara tiene una escohlea de efectiva una escohlea nula y para el campeón nacional de Venezuela de la guaira Gustavo Guacarán tiene dos colegas efectivas 30-6 para el turno para mí fue ganar un placer la verdad llevar la alegría y le transmitir la emoción del deporte de Venezuela en estos ocho toros finalizando la primera ronda gracias a la Federación Venezolana de Colegas será hasta mañana una nueva oportunidad con usted el coordinador nuestro gran amigo Carlos Soto bien gracias a José Antonio Candurín por su actuación de esta noche primer día de competencia campeonato nacional categoría C vamos entonces con el cambio de los colegas jueces el juez central será Kexar García Yelixabriseño su anotadora Gonzalo Rivas juez de la zona del coso Erimar Rodríguez su anotadora José Lozada juez de la zona del tapón Pedro Corral es su anotador Danilo Linares será el cronometrista intercomunicador Isamar González Samir Sabier y Luis Quiroz serán los jueces de la zona del corral Héctor Godoy juez de manga de la zona del coso Jaizer Torres juez de manga de la zona del tapón la mesa técnica con Jorvi llega Gabriel Canelón y José Durán Maribel Medina continúa en los parciales Eduardo Rosales auxiliar y el coordinador será el profesor Ramón Abreu los equinos para los jueces de manga tráiganlos al centro por favor para hacer el cambio de los colegas jueces para continuar con esta segunda ronda de competencia Capitán de Varinas Luis Mena para la segunda ronda de competencia En nombre de la Federación Venezolana de Escoleo le damos las gracias a las personas empresas e instituciones que hacen posible la realización del campeonato nacional categoría C temporada 2023-2024 diputándose la Copa Móvil NEC patrocinante oficial del campeonato categoría C Grupo Ron Grat Globo Visión Agropecuaria Capadocia Harinas Cali Bella Vista Rans del señor Carlos Prósperi Autoyota Ganadería Puro Lomo Ganadería Pedro Juan Ganadería Taja Barrio Agrotec Cielo Abierto Rans Alimentos de Zagua La Lucha Lucha Arepa Alipa Laboratorio Sigma Punta de Monte El Tigrito Avelino Molina Aceites Goner Amelie Skane Ganadería Chirimeli Botas Puro Coleo Futurity del Caballo Milagrosos de Chirgua Centro Ecuestre Alegría GG Padronera Rans Tauro Sport Música con CAC Baterías PGT Alimentos Agro Celta El Maizal FIAC JCH del señor Luis Miguel Malespina Legado Aso Copava Grupo Cordialito Libio Hotel El Hotel Oficial de la Federación Venezolana de Coleo El Gran Fernando Camacho Grupo Fernando Camacho Micronex Siempre Conectado Asociación de Coleo del Estado Varinas Alcaldía del Municipio Varinas Alcalde Rafael Paredes Agropecuaria Los Cañitos Ganado Que se está coleando En estos tres días De competencia En el Campeonato Nacional Categoría C Comuníquense Los colegas De los extremos Que estamos listos Para continuar Con el evento Y a partir de este momento El coordinador Será El profesor Ramón Abreu Que pasen feliz noche Y sigan disfrutando De este Campeonato Nacional Categoría C Feliz noche Para todos Adelante Ramón Gracias Carlos Soto Buenas noches Tengan todas las personas Los amigos del público Fanáticos Aficionados al reto Deporte del Coleo Que nos acompañan Acá en la manga José Tomás Heredia De Varinas Sean todas y todos Bienvenidas y bienvenidos Una vez más A disfrutar De este primer día De competencia Del 52º Campeonato Nacional De la categoría C Estamos listos Para proseguir Con el evento Y para que lleve La incidencia De los próximos turnos Los voy a dejar En la grata compañía De un colega Que nos visita Desde lo más Criollito del mapa Viene directamente Desde Lorza A llevarle la incidencia A contagiarle la alegría Y transmitirle la emoción De los toros coleados La voz más potente Con la que cuenta La narración Del colego en Venezuela Con su estilo Criollo y altanero Se presenta Ante ustedes Quexar García Gracias profesor Barinas Barinas Mi linda Barinas Que juega Que juega Que juega Que juega Que juega Que juega Buenas noches Tengan todos Amigos fanáticos Adicionales Transparta Recién Hasta la coleado Bienvenidas Bienvenidas Y disfrutadas De otro Campeonato Nacional De coleoma En esta oportunidad El Campeonato Nacional De la categoría C Manga José Tomás Heredia De Barinas Manga Emblemática De Venezuela Un placer En las cartas En Rion Aunque específicamente De Barinas Hoy a Barinas A llevar las incidencias A transmitirle la emoción Del deporte de Venezuela La pausa Como siempre El sonido De la semana Es que Y ya no me voy De mi lleno Ya veremos El Campeonato Nacional El Campeonato Nacional En Toyota de Venezuela Hemos cuidado de ti En todo momento Y ahora No será la excepción Queremos que te sientas Seguro Y en casa Estamos listos Para recibirte Y volver a recorrer El camino Por eso pusimos en marcha Un protocolo De bioseguridad En todos nuestros Concesionarios Toyota A nivel nacional Cuando vengas A visitarnos Contarás con un punto De desinfección Señales de distanciamiento Y medidas que cuidarán De ti Y de nuestro equipo Al agendar una cita Evitarás aglomeraciones Y nos ayudas En el Cucuflú De Trujillo O el Campeón Nacional Juan Contrera En Doña Ana de Barinas El Campeón Nacional Kennedy Cami En la zampada Del Huérico Y con Carlos Gorrín En la lealtad Del grupo Gorrín Del Delta Macuro A la manga 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 Hoy da salida Tour de número uno Segunda vuelta Esto se pone bueno Primer día de competencia Abrieron el Toril Taron a sale El tiempo No le empieza a correr Para médicos Urgentemente Los corrales Para médicos Urgentemente Los corrales Para médicos Urgentemente Alcozo Pregúntate Si es algún Colegador Con el debido Respeto Que se merece De salón En la manga De salón En la cancha Por favor Un momentico La música La Seven Sky Los amigos Para médicos Atienden al colegador Y nosotros ya venimos Ya regresamos Seven Sky Yo laращamos ¿Qué tal cosa es lo que Tenryn? Oh no Da Unboxo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Carlos Gorri, en lealtad del grupo Gorri, del del Tamacuro. ¡A la mangana, la mangana, la mangana, la mangana, la mangana, la mangana, la mangana! Turno número uno, segunda salida. Turno que va en nombre de todos ustedes, gracias a Mávil de Comparte, Descubre. ¡Abrinos el toril! ¡Gracias a la gente del Living Hotel! ¡Juárico, huárico, 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 huárico! ¡El campeón nacional, el campeón defensor, Kennedy Covey! ¡El extraordinario zambada de los hermanos Albicini! ¡El tapón de la mangana, Celio Asparto! ¡Y el toro se le cayó a la tela! ¡Toro solo, todo solo! ¡Trujillo, Trujillo, 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 Trujillo! ¡Nixon Sarmiento! ¡En el Cucuflú se fue! ¡El de Asparto por las taranqueras y el toro! ¡Y el toro! ¡Y el toro se le cayó! ¡Toro solo, toro solo, toro solo, toro solo, toro solo, toro solo! ¡Sigue solo, toro solo, toro solo, toro solo! ¡Sigue solo, toro solo, toro solo, toro solo! ¡Trujillo, Trujillo, 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 Trujillo! ¡Nixon Sarmiento! ¡En el Cucuflú del Trujillo con el toro! Toro en posición de descanso hacia la zona del tapón de la manga La legendaria manga David Perdón, la legendaria manga José Tomás Heredia de Varinas Llegamos un poquitico con las llaves abiertas Una gota muy apresurada Capitán de Trujillo salga de ahí, no le digo más Se para el toro, se agila el toro Sigue, sigue El campeón nacional Nelson Sarmiento En el Cucufluga Trujillo con el toro Por las talanqueras, el toro corriendo por las talanqueras Se le enrolló, Salvia Esparto Yes, esa vale una nota en la Solo Juárico, 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 juárico El campeón nacional Kennedy, Kobe En la zambada de los hermanos Albicini con el toro en el suelo Se para el toro, el ganado se pone bueno Falta, ponde la manga, se agila Falta, ponde la manga, se fue Falta, ponde la manga, va el toro corriendo pegado a las talanqueras Celio Esparto Y el toro se cayó a Dante en la que vale uno Trozolo Trujillo, Trujillo El campeón nacional Nixon Sarmiento Cucufluga Menos de dos minutos Gracias a la gente de Movil.net, patrocinante de este turno Gracias a la gente de Living Hotel En nombre de la Federación Venezolana de Goleo El hotel oficial de Febeco Living Hotel Bueno, le recordamos a los amigos goleadores Que andan el turno y ejecuten goleadas efectivas Pueden pasar por el toldo del Comité de Damas del Estado Barinas Allá se encuentra la dama del goleo Vitalicia La señora Herminia de Mirabal Junto a ese extraordinario equipo de muchachas Bueno, ni tan muchacha Y ya Toro en el suelo No se para Sigue el campeón nacional Nixon Sarmiento Se para el toro Cucufluga Trujillo con el toro Toro que va trojando Que va corriendo Que va raspando Que va buscando el tapón de la manga Y el toro se quedó parado Reivindicándose Menos de un minuto Guarico con el toro El campeón nacional Kennedy Kobe En la zampada de los hermanos Albicini Del Tamacuro Ubíquese Toro que se agila Lentamente Trochando Lentamente Por las talaqueras Para los corrales se ve Para los corrales se va Elión parta Y esa vale una Nátenla Trujillo con el toro Trujillo con el toro Treinta segundos El campeón nacional Nixon Sarmiento Cucufluga El tar en posición de descansa Con bastantes ganas de pararse Se estrechan las posiciones Primer día de competencia Esto se pone bueno Segunda ronda Y única La última por el día de hoy Mañana serán tres salidas El domingo tres salidas Goleadores Tiempo vencido Goleadores Tiempo vencido El resultado Primero consultado Mis colegas Quedos de la siguiente manera Anoten Para Nixon Sarmiento Tiene dos coleadas efectivas Una coleada nula de Trujillo Y para el campeón nacional Kennedy Covín La zambada De los hermanos Albicini Una Dos Tres coleadas efectivas Se trajo el toro de la puerta De la oferta Estaremos esperando Los del turno número dos Los del dos Que será con Sucre Distrito capital Aragua Apure El toro Para los corrales La música De la semana De la calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Al tapón de la manga se ve, al tapón de la manga va el toro corriendo para el tapón de la manga. ¡Elias parto! Y el toro se cayó al otro lado, toro solo, toro solo, toro solo lo tiene, lo tenía, sigue solo. Apure, 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 apure. ¡Elias parto! ¡Elias parto! ¡Elias parto! ¡Elias parto! ¡Elias parto! ¡Sucre, Sucre, 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 Félix Calderón, Félix Calderón en el Buster King de José Sánchez de Sucre. Y yo creo que no ha pasado de allá, de Valencia, por ahí. Criollo de allá del pueblo. ¡Félix Calderón en Buster King se fue! ¡Van las talanqueras! ¡Viene el toro corriendo por las talanqueras! ¡Viene el toro trochando por las talanqueras! ¡Viene el toro caminando lentamente el tapón para el centro, pegando, buscando el centro de la manga! ¡Van las talanqueras! ¡Se le rolló! ¡Van las talanqueras! ¡Se agiló toro! ¡Van las talanqueras! ¡Sigue el toro corriendo! ¡Van las talanqueras! ¡Se cayó, anótenla! ¡Drozolo, Drozolo lo tiene! ¡Distrito Capital! ¡Caracas, Caracas, Caracas! ¡Carlos Aroja! ¡En el Capitán Pacto con el toro en el suelo! ¡Qué buen campeonato! ¡El toro en posición de descanso! ¡Venga de coleo! ¡José Tomás Heredia, la Estad Marina, la legendaria! ¡José Tomás Heredia! ¡Saludos a la primera dama! ¡A la dama vitalicia! ¡La señora Herminia de Mirabal! ¡Toro que se haina! ¡Lentamente! ¡Trochando! ¡Lentamente! ¡Palos Corrales! ¡Lentamente! ¡Sigue esa hoja! ¡Lentamente! ¡Sigue Caracas! ¡Menos de dos minutos! ¡Van las talanqueras! ¡Van el toro trochando por las talanqueras! ¡Van el toro caminando por las talanqueras! ¡Se apura el toro! ¡Van las talanqueras! ¡Se fue! ¡Van las talanqueras! ¡Se le apaltó! ¡Y el toro se volvió a caer! ¡Anótenla! ¡Dígalo! ¡Apure! 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 ¡Abraham Pérez! ¡En Carolina del Grupo Rangren! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Señor! ¡Como tú quieras, hermano! ¡El Tara en posición de descanso a tres cuartos entre el centro y los corrales de la manga! ¡Sigue Aragua! ¡Se le apure! ¡Sigue, apure! ¡Apure! 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 ¡Por qué apure! ¡Por qué apure! ¡Siempre es apure! ¡Ale, María Quino! ¡Sigue! ¡Ale! ¡Eduardo Hernández! ¡En Miss Amalfi! ¡Menos de un minuto! ¡Vayan cinchando! ¡Vayan comando con León en el próximo turno! ¡Turno número tres! ¡Que será con Falcón Cogedes, La Guaira y El Táchira! ¡Gracias a la gente del Grupo Rongran! ¡Alcaldía del Municipio Barinas! ¡Mil gracias! ¡Patrocinante a este turno! ¡El Tara sigue echado! ¡No se quiere parar! ¡Sigue! ¡Suelto! ¡Hernández! ¡Diapure! ¡En Miss Amalfi! ¡30 son los segundos! ¡Sigue el Tara echado! ¡Tara negro! ¡El Tara en posición de descanso! ¡Pendiente ahí! ¡Leguminosa! Tiempo vencido, goleadores, tiempo vencido, goleadores, tiempo vencido. El resultado del turno que finalizó, quedó de la siguiente manera. Para Félix Calderón del Estado Sucre tiene una colidad efectiva. Para Carlos Sanoja del Centro Capital tiene una colidad efectiva. Para Eduardo Hernández de Apure en Miss Amalfi tiene una colidad efectiva. Y Pablo Hernández de Apurecer en Carolina tiene una colidad efectiva. Se trajo el Toro de la Puerta. Turno que fue patrocinado gracias a la Alcaldía del Municipio Barinas y el Grupo Rongra. El Toro de los Corrales, pongan la música. Seven Sky, ya venimos. El Toro de los Corrales, pongan la música. En Toyota de Venezuela hemos cuidado de ti en todo momento. Y ahora no será la excepción. Queremos que te sientas seguro y en casa. Estamos listos para recibirte y volver a recorrer el camino. Por eso pusimos en marcha un protocolo de bioseguridad. ¡Bara justo de la huayra! ¡Jesús Coiraga! En el Chino Mostreco del Táchira. Y Carlos Vargencantela del Grupo Gorrín del Estado Falcón. ¡A la manga, la manga, la manga, la manga, la manga, la manga! Turno que es patrocinado gracias a la gente. Clavo de Visión, Agropecuarias, Campa Nocia. Y Grupo Cordialito. ¡A la manga, coleadores! ¡Cuatro salas, caliadores! ¡Tranquen la puerta, colega! ¡Baja de cosas y como pueda! ¡Fuega la otra! ¡Tara no sale! ¡Atención los amigos de mantenimiento de Agrocoleo 2021 a los corrales! ¡Llévense una pala, por favor! ¡Movimienten los corrales! ¡Toro no sale! ¡El tiempo no le empieza a correr! ¡Coleadores con el debido respeto que se merecen de Salos en la cancha! ¡Coleadores de Salos en la cancha! ¡Ok, ya está listo! ¡Se vino el toro! ¡Se vino, se vino, se vino, se vino, se vino! ¡Táchira, táchira, 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 táchira! ¡El de Palmarito nunca ha ido a San Cristóbal! ¡Jesús Cairena! ¡Se fue! ¡Y el toro que va! ¡Ah, lo tiene la covaila, lo tenía! ¡Ahora cogele! ¡Díctor Hernández! ¡Se fue! ¡Para el tapón de la manga, Bartolo corriendo, para el tapón de la manga! ¡Celio Panto! ¡Y el toro se cayó! ¡Toro solo! ¡Solo! Falcón, 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 Falcón ¡Carlos Valga, Candela, del grupo corrido! ¡Oltro que va trochando, que va corriendo, que va raspando, que va buscando la parte del tapón de la manga! ¡Toro que llega la parte del tapón! ¡Toro que gira y se viene! ¡Del tapón para el centro en el toro corriendo! ¡Del tapón para el centro se le arrolló! ¡Del tapón para el centro se le va a apartar! ¡Van las talanqueras, se le arrolló! ¡Van las talanqueras, viene el toro corriendo por las talanqueras, se le va a apartar! ¡Celio Panto! ¡Y eso vale uno! ¡Tachira, Tachira, 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 Tachira ¡Jesús Coyranga en el chino mostreco del estado Tachira con el toro! ¡Toro que viene trochando, que viene corriendo! ¡Celio Asparto! ¡Y eso vale una Naterla! ¡Auxilio al goleador allí! ¡Gracias a Dios sin consecuencias! ¡Cogeles primero! ¡Cogeles primero! ¡Cogeles primero! ¡Cogeles primero! ¡Dícter Hernández! ¡Dícter Hernández! ¡Málvoro! ¡El toro está echado de largo a largo! ¡Si el toro se agila para acá vamos a detener el tiempo! ¡El toro se fue para los corrales! ¡Toro que va trochando, que va corriendo! ¡Palta Pan de la Manga se fue! ¡Para médico del centro! ¡Tara que se agila! ¡Tara que se fue! ¡Tara que se fue! ¡Palta Pan de la Manga se va! ¡Palta Pan de la Manga se fue! ¡Palta Pan de la Manga sigue el toro atrochando! ¡Palta Pan de la Manga se va! ¡Palta Pan de la Manga sigue Dícter Hernández! ¡Cuidado negro, cuidado negro en el Marlboro! ¡Menos de dos minutos! ¡Hermano, las reglas son otras! ¡De repente ustedes la desconocen! ¡El Tara hacia la zona del Tapón de la Manga! ¡Tara que se viene! ¡Trochando lentamente buscando el centro de la Manga! ¡Sigue Dícter Hernández! ¡En Marlboro! ¡Tara que se agila! ¡Trochando lentamente! ¡El tapón para el centro del centro! ¡Corriendo el tapón para el centro! ¡Se en el rollo del tapón para el centro! ¡Camina el toro del tapón para el centro! ¡Apulando el paso! ¡Para la Estaranquera se fue! ¡Para la Estaranquera se va! ¡Sigue Dícter Hernández! ¡Sigue Cogérez! ¡Sigue el Marlboro! ¡Tara que gira! ¡Tara que se va! ¡Trochando lentamente! ¡Lo va a devolver! ¡Tara que se planta! ¡Tara que se fila! ¡Tara que se va! ¡Trochando lentamente! ¡Espaltapón de la manga! ¡Menos de un minuto! ¡Menos de un minuto! ¡Vayan cinchando! ¡Vayan como Andesco León! ¡Que en el próximo turno! ¡Turno número 4! ¡Que será con Aquino! ¡Dian Suárez! ¡Equitorial! ¡Bueno! ¡Espartan blanco de Apure! ¡Y Otero de Amazonas! ¡Se le apaltó! ¡Y el Tana se cayó! ¡No señor! ¡No señor Tana se lo! ¡El de arriba! ¡La cuaira! ¡La cuaira! ¡La cuaira! ¡La cuaira! ¡La cuaira! ¡Abraham Mariño! ¡En el parajuste! ¡30 segundos! ¡Abraham Mariño! ¡En el parajuste! ¡Gracias a la gente de Globovisión! ¡Gracias a los amigos de Campadocia! ¡Gracias a la gente del grupo Cordialito! Patrocinadores de este turno ¡Se para el toro! ¡Se fue el toro! ¡Sigue la guaira! ¡Celia Esparto! ¡Y el Tana se quedó parado! ¡Falcón! 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 ¡Carlos Vargas! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! El resultado de mi colega quedó de la siguiente manera para Carlos Vargas de Falcón tiene una golea de efectiva Díctor Hernández de Cogete tiene dos goleadas efectivas 31A ¡Abrán Marillo! ¡Tiene una goleada nula! Y para Jesús Coirán tiene una goleada efectiva tiene una goleada nula tiene el toro de la puerta ¡De la oferta de la Magistra! ¡Esperándolos! ¡El 4 ya están prevenidos! ¡El toro para los corrales! ¡Ramón Abrego! ¡Aló! En el turno número 1 segunda salida el estado Zulia interpone reclamos donde pide nula la goleada número 2 del turno ejecutada por Trujillo en la zona Centro Tapón y pide la aplicación del 37A para Trujillo en la acción posterior al segundo recoleo en la zona Centro Tapón y la mesa técnica ratifica el estado Sucre turno 14 segunda salida anuncia cambio de esquino sale Doña Finita y entra tiro al blanco de Greg Valera o de Eric Valera Nueva Esparta turno 14 salida 2 cambia esquino sale Maggi y entra de Pau Cac de Sandro Egipcio Delegados mañana congresillo técnico 11 de la mañana repito mañana el congresillo técnico será las a todas y todos ustedes gracias al patrocinio de Móvil Net renglón equipos empatados en el puesto 23 con una nula y un toro de puerta Miranda y Zulia empatados en los puestos 21 y 22 con una efectiva una nula Mérida y Sucre en el puesto 20 Bolívar una efectiva cero nulas un toro de puerta puesto 19 Lara con dos efectivas y dos nulas puesto 18 Trujillo dos efectivas una nula cero toro de puerta puesto 17 Amazonas dos efectivas una nula un toro de la puerta puesto 16 Apure con dos efectivas y cero nulas puesto 15 Falcón tres efectivas tres nulas puesto 14 Anzuategui con tres efectivas tres nulas un toro de la puerta puesto 13 Huarico tres efectivas tres nulas dos toro de puerta puesto 12 Delta Amacuro tres efectivas una nula cero toro de puerta empatados en los puestos 10 y 11 con tres efectivas una nula y un toro de puerta nueve Esparta y Táchira puesto 9 Aragua tres efectivas cero nulas dos toro de puerta puesto 8 Cogedes cuatro efectivas tres nulas un toro de puerta empatados en el quinto sexto y séptimo lugar con cuatro efectivas una nula y cero toro de puerta Carabobo Distrito Capital y Portuguesa en el cuarto lugar con cinco efectivas dos nulas La Guaira en el tercer lugar con cinco efectivas y una nula Monagas en el segundo lugar con cinco efectivas y cero nulas Yaracuy y en el primer lugar con siete efectivas cero nulas y un toro de la puerta el estado anfitrión el estado Barinas Ya venimos con los cómputos individuales Rafael Terriero en el por si acaso de Nueva Esparta Derby Spolango en la Malagaña y Apure Santiago en el Diablo Radio Amazona y Pastor Aquino en la Serpiente de Anzuategui Torna que patrocina a Arinas Cali a las mangas 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 cuatro goleadores traguen la puerta golea Bedecozo Mandia se reúne como están los cuatro como pueda ruéguen la otra Torna que patrocina a Arinas Cali abrieron el toril ahora sin salir no le corre el tiempo la manga full Toro no sale movimiento en los corrales más de 35 mil suscriptores a este story se vino Mazona 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 Santiago Otero en el Diablo Rojo de José Tava Barrio cuento lo que va atrochando que va corriendo que va raspando por el tapón de la manga Celia Esparto y eso va a dar una nota Chamo lo atrapó en serio con estilo y elegancia el mismo de allá de Santa Inés colea para pure se fue el toro alto el corrales de la manga se le rolló dale a Esparto palanca yes se le va a dar una nota en la nueve Esparta nueve Esparta lo que tía lo tiene Anzuategui el muchacho del sombrero estango juérico Pastor Aquino el serpiente de transporte James toro que se haila toro que se viene trochando lentamente buscando el centro de la manga para la taranquera se le enrolló para la taranquera se le va a impartar sigue Pastor Aquino en la serpiente se fue y el toro se le cayó lo tiene Amazonas 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 Santiago Otero en el Diablo Rojo de José Tajabarrio sigue Santiago Otero en el Diablo Rojo de Tajabarrio Toro que se haila tranquila y daima Toro que se va Toro que va atrasando que va corriendo que va raspando que va buscando las partes en las carreras en el tapón de la manga y esa manera vamos a noterla ahí lo tiene nueve Esparta nueve Esparta Rafael el Cauchero Torrealba en el par si acaso de César Campis saludos a todos los conectados para que no digan menos de dos minutos a todos los que estén conectados el teléfono se me apagó hermano querido vale todo fino por allá nos vemos en San Cristóbal en estos días toda la que se haila se fue entrochando o sea es el Cauchero Torrealba en el par si acaso por las taranqueras faltó corriendo por las taranqueras se le apartó y esa vale una nota lo tiene lo tiene sí señora el diapure el mismo de Santa Inés de Marina Terwin Polanco en 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 Malagueña de Iraima Osorio pendiente sí anda vistiendo los colores diapures y nunca nunca ha llegado a Brusual se para el taro Iraima para que se viene estrochando lentamente viene el troco corriendo pegando a la taranquera el diapure Giorgoy Polanco 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 en la Malagueña Elian Partey quedó de fotografía y el terro se le cayó hace rato menos de un minuto lo tiene Amazonas 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 Santiago Otero bueno extraordinario Diablo Rojo de Tava Barrios qué buen campeonato qué buen ganado todo lo que se para todo lo que se agila todo lo que se sigue corriendo 30 segundos por las taranqueras voltó corriendo por las taranqueras se le enrolló para las taranqueras lo echó adelante y el terro y el terro se volvió a caer lo tiene nueve esparta nueve esparta nueve esparta Rafael el cauchero Torriero esparta si acaso de César de César Campins todo en posición de descanso con bastante ganas de pararse tiempo vencido tiempo vencido qué ganado para bueno vale el resultado de la siguiente manera anoten Pastor Aquino de Anzuate que tiene una colidad efectiva para Rafael el cauchero Torriero de Nueva Esparta tiene una colidad efectiva para Darwin Polanco en Malagueña de Iraima Osario tiene dos efectivas y para Santiago Terón el Diablo Rojo Taja Barrio del Estado Amazonas tiene tres colidad efectivas se trajo el toro de la puerta de la afra la manga los del 5 que será con Anzuate y Carabobo la guaira portuguesa el toro para los corrales la música como siempre de la Seven Sky ya venimos y Carabobo de Móvil Net empatado desde el puesto 4 hasta el puesto 16 con dos colidad efectivas y cero colidad nula los siguientes coleadores el campeón nacional Ninson Sarmiento de Trujillo Carlos Vargas de Falcón Díctor Hernández de Cogedes Ibrahim Colmenares de Delta Macuro Agustín Garabote del Yaracuy Manuel Roche de Varinas Miguel Rivas de Monagas Miguel Herrera de La Guaira Gabriel Márquez del Táchira el campeón nacional Edgar Martínez de Delta Macuro Rafael Gallardo de Portuguesa Daniel Aponte del Distrito Capital y el campeón nacional Gustavo Guacarán de La Guaira empatados en el segundo y tercer lugar con dos efectivas cero nulas y un toro de la puerta Josniel Pérez de Anzuategui y Cruz Torrialba del Guarico y en el primer lugar con tres efectivas cero nulas y cero toro de puerta el coleador Jesús Mujica del Estado Marinas Mujica cuando la noche llega que entiende su mano el campeón nacional Sebastián Dávila en Sabana del Cielo de Portuguesa y él era Aguilera en Valeria Dual de Ramón Aguiaguerre de Anzuategui turno que patrocina la gente de Bellavista Rande Carlos Prosperi y Grupo Cordialito a la manga Escoliadones abrieron el toril y se vieron todos se vino se vino se vino se vino Anzuategui 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 hay Alemania él era Aguilera vámonos hijos en Valeria Dual de Ramón Aguiaguerre falta ponde la manga se ve falta ponde la manga no se vaya a robar falta ponde la manga falta ponde la manga falta ponde la manga Celia Esparto Eder y el torero se quedó parado Dios mío todo solo esa es la portuguesa 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 el campeón nacional Sebastián Dávila en Sabana del Cielo del Grupo doble F Freddy Salazar vuelto lo que va trochando que va corriendo Celia Esparto y esa vale una nota en la todo solo todo solo todo solo todo solo todo solo todo solo solo la guayra solo la guayra la guayra la guayra la guayra Rubén Pérez en Pintafel se fue y esa vale uno todo solo todo solo todo solo todo solo cara bobo cara bobo cara bobo cara bobo Jesús Marinelli en Play cumple parro de Zafari Rang de Pablo Bencamo otro que va trochando que va corriendo que va raspando portuguesa y el otro sale el caballo para atrás Salia Esparto lo tiene todo solo todo solo Dígalo portuguesa y paramos el tiempo portuguesa y paramos el tiempo portuguesa y paramos el tiempo han transcurrido o quedan por transcurrir dos minutos dieciocho segundos jefa bueno en estos momentos tenemos 76.741 visualizaciones ¿cuántos conectados? es el campeonato C 4.556 conectados más de 35.000 suscriptores 76.741 visualizaciones ¿tú crees? colegas comuníquense ya es necesidad de que llamemos los paramédicos hacia la zona de los corrales paramédicos a la zona de los corrales por favor urgentemente paramédicos bueno bueno al finalizar los toros los toros me informan me informan por aquí que va a estar el pana Argenis Carrullo allá y muchísimos artistas más allá en el parque de feria nosotros como tenemos que trabajar pues a dormir a dormir quisiera hacer el avión no 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 Gracias. Vamos a hacer los amigos del público, por favor, retírense de ahí. El trole pertenece a Portuguesa. Una vez que el colegador de Anzuategui se envuelva a su montura, nosotros les avisamos para darle los 10 segundos respectivos. Ok, tranquilo. En estos momentos tiene 10 segundos el goleador de Portuguesa para que retome el toro. Tiene 10 segundos. Activamos. Sigue en Portuguesa, sigue. El campeón nacional Sebastián Dávila, Sabena del Cielo, del grupo doble S, doble F, Freddy Salazarra. El toro que viene trochando, que viene corriendo, que viene raspando, buscando el centro de la manga. Parlas Talanguera se le enrolló. Parlas Talanguera se va. Parlas Talanguera sigue el toro corriendo con menos de dos minutos. Se fue. Parlas Talanguera sigue. El campeón nacional Sebastián Dávila. En Sabena del Cielo, de Freddy Salazarra, grupo doble F. Elías Panto. Esa vale una night en la. Dígelo. El fuerte del coldero. Eder Aguilera. En mis valerias duel. De Ramón Aguirre. la gente del noble rancho de palma sigue Miguel Aguilera en mi Valeria Abuel tara de largo a largo entre el centro y el tapón de la manga bueno seguimos recordando otro solo lo tienen 25B 25B el trota lesionado 25B el trota lesionado le recordamos los amigos goleadores que ejecuten goleadas efectivas ahí hacia la zona del tapón entre el centro y el tapón de la manga están las muchachas las señoras del comité de damas de la asociación de goleos del estado Barinas que encabeza la dama vitalicia del goleo la señora Herminia de Mirabal para colocarle pues para rescatar costumbres tradiciones las cintas para los goleadores que efectúen goleadas efectivas pues resultó el turno que finalizó quedó de la siguiente manera anoten Hedder Aguilera tiene una goleada nula Carabobo Jesús Marinelli tiene una goleada efectiva Laguaira Rubén Pérez tiene una goleada efectiva y para Sebastián Dávila de portuguesa tiene dos goleadas efectivas 30C para el turno de la afro de la manga estarán esperando los del 6 que será con Carabobo Áñez Viera del Estado Sucre Colmenares de Amazonas y Molina de Lara el toro para Música 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 En Toyota de Venezuela hemos cuidado de ti en todo momento y ahora no será la excepción queremos que te sientas seguro y en casa estamos listos para recibirte y volver a recorrer el camino por eso pusimos en marcha un protocolo de bioseguridad en todos nuestros concesionarios Toyota a nivel nacional cuando vengas a visitarnos contarás con un punto de desinfección señales de distanciamiento y medidas que cuidarán de ti y de nuestro equipo al agendar una cita evitarás aglomeraciones y nos ayudarás a disminuir los tiempos de espera visita nuestras redes sociales y página web para conocer todos los detalles sigamos en el camino Toyota juntos nuevamente ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que va raspando por el tapón de la manga Se le aportó Y el Tana se cayó Todo solo Todo solo Todo solo Todo solo Portuguesa, portuguesa, portuguesa George Vegas En María Laya Vuelta a la casa, viene El tapón para el centro del otro Caminando lentamente Buscando el centro de la manga Pegando a la Tanaquera Sigue Vega, sigue portuguesa Sigue María Laya Que ha ganado pa' bueno Para la Tanaquera se agila el toro El de Alpantalla Ruega Y el Tana le cayó echado Caracas, Caracas, Caracas Distrito Capital Ángel Guillén En Mascarita Caballeriza Virgen de Fátima Toro que se agila Lentamente entrochando Lentamente encaminando Lentamente buscando la parte de los corrales de la manga Mascarita Para la Tanaquera se ve Por la Tanaquera se va Trochando el toro Por la Tanaquera Va el toro corriendo por la Tanaquera Se enrolló por la Tanaquera Sigue el toro trochando por la Tanaquera Sigue el toro caminando por la Tanaquera El de Alpantalla Y el toro que va El toro le cayó echado Portuguesa 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 Lloras Vegas En María Leia De Yurby Falcón Del estado Portuguesa Menos de dos minutos Este es el último turno Mío El ocho Después de mí ¿Quién viene? Kobe ¿Quién viene? El de Charayor Mi hermano Gonzalo Tito Rivas Ya viene Sí señora Ya viene Gonzalo Tito Rivas Ah es viene Celaya No señora Se equivocó Viene Celaya Viene el ingeniero Anderson Celaya Hoy al señor de Charayor Mi hermano Gonzalo Tito Rivas Es el encargado De colocarle Ponlele el punto final Vaya subiendo Celaya El Tara Echaba hacia la zona En los corrales De la manga Sigue Yora Vegas En María Laya Del Estado Portuguesa Ganaderías Pedro Juan Patrocinando Este turno Mil gracias En nombre de la Federación Venezolana de Coleo Un minuto Gracias a la gente Del Living Hotel Toro que se levanta Sigue Charo Vegas En María Laya Se fue Por la Estalanquera Fue el Toro Corriendo por la Estalanquera Viene el Toro Trochando por la Estalanquera Viene el Toro Caminando por la Estalanquera Se apura el Toro Por la Estalanquera Se fue Por la Estalanquera Se va Trochando el Toro Lentamente buscando La parte central De la manga Sigue Charo Vegas En María Laya En María Laya ¡Qué buen sonido! Se merece 30 segundos Vamos a agradecerle a los amigos Que están hacia la zona del tapón Vamos a agradecerle a los amigos Encargados de seguridad Por favor Esto no es una encerrona Este es el campeonato nacional De la categoría C Con el respeto De todas las mejores Una de las más rápidas Con las que cuenta La Federación Venezolana De Goleo Así que vamos a pedirle En nombre del comité organizador Tiempo decido Tiempo decido Tiempo decido En nombre del comité organizador En nombre de la Federación Venezolana de Goleo En nombre de los goleos Barinas Por favor No debemos permanecer Dentro de la cancha El resultado Proyecto resultado Mis colegas Quedó de la siguiente manera Ángel Guillén Del Distrito Capital Tiene una efectiva Tiene una nula George Vegas De Portuguesa Tiene una efectiva Tiene una nula 30 C para el turno Los del 9 Con Reverol del Zulia Franco de Amazonas Pedrique de Monagas Y Juan Carlos Zabaleta De Aragua Bien señores y señores Amigos del público Para este servidor Fue un honor Un placer Haberle llevado las incidencias Haberle los contagios He llegado de alegría Disculpenme lo malo Nos vemos Dios mediante Mañana Quien cargue un poquito De gasolina Por favor Nos vemos Adiós Con usted el profesor Ramón Abreu Aló Gracias a Kexar García Colega que acaba De culminar su votación Como juez central Y que más tarde Irá o que ya Va a cumplir funciones Como juez de coso El estado de Anzuategui Anuncia cambio de capitán Para los turnos 19 y 22 Sale Yolver González Y entra Eder Miguel Aguilera Aragua Anuncia que su capitán En el turno 9 Será Agustín Martínez Estamos listos Para continuar con el evento Para que lleve la incidencia De los próximos turnos Lo voy a dejar En la grata compañía De un colega juez Oriundo del estado Aragua Ingeniero de profesión Desde la costa De la represa De Camatagua Se presenta Ante ustedes Angerson Zelaya Adelante Covi Gracias profe Estoy buscando Por aquí esta vaina Marinas La capitán De los llanos En Venezuela Hola ¿Qué tal Amigas Amigos Del color Venezolano Sean bienvenidos Y bienvenidos Al primer día de competencia A este magnífico Imponente espectáculo Que le presenta La Federación Venezolana De Coleo Acá en la manga De Coleo José Tomás Heredia De Barinas Espado Barinas Un placerazo Para Angerson Zelaya Estar acá Compartiendo con ustedes Llevar la alegría En el deporte De Venezuela Me informa del coso Que está bonito La parte De los corrales De la manga Vamos a seguir Con los toros Próximo turno De la manga Que será Número 9 Con el campeón Nacional de Amazonas Alejandro José Alejandro Franco En Barbanero Del tirón De Amazonas Con Monagas Ángel Pedrick En Supermotrico De Karen Hidrogo De Monagas Con Aragua Juan Carlos Zavaleta En Micromoto Del tirón De Mueve De Aragua Y del Zulia Jesús Reverol En Karol G De la Martinera Arrache Ganadería Taja Barrios Turo número 9 Tonino Abierto Un par Y se vino Amazonas 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 Nos vemos El campeón nacional José Alejandro Franco En Karbarba Negra Con el toro Tonos Que viene rapando Que viene corriendo Que viene buscando rápidamente La parte central de la manga Tonos Que esa isla Que corre Que se va Que se va Que se va Falta Ponce La por todo Y lo pelé En claro El toro La parte La ando buscando rápidamente El de Zulia 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 Reverol 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 En la bonita Karol G Con el toro Pabicha Por la taranquera Se va Por la taranquera Se lo llevó Por la taranquera Que se agiló Por la taranquera Se le apretó Y el toro Se le va a caer Y el toro Y el toro Se quedó parado Y velo Y velo Por aquel lado Por fuera Amazonas 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 José Alejandro Franco En Barba Negra Con el toro Tonos plantados Los parantes Centro Correros de la manga Por la taranquera Izquierda Buscando la taranquera Derecha De la parte De los correros De la manga Para el centro Viene el toro Caminando Buscando el centro De la manga Por la taranquera En el Chaque Lo rió Continúa el campeón Nacional de Venezuela José Alejandro Franco En el extraordinario Barba Negra Con el toro Toro Te jalete Para atrás Monagas Por la taranquera Que se va Por la taranquera Que se va Por la taranquera Que se lo llevó Por el tapón De la manga Lo va a aguantar Lo va a aguantar Lo va a aguantar Lo aguantó Se aguanta el toro Se planta el toro Toro Plantado Caminando Centro de la manga Buscando Van a de irse De irse En el centro Y tapón O centro Cozo Toro plantado En el centro De la manga Continúa el campeón Nacional Del estado Amazonas José Alejandro Franco En barba negra Con el toro Toro plantando La taranquera Bajo el parco De los jueces Que lo rean Que se va Y que se agila Y que trocha Y que camina Y que se va Buscando lentamente Toro se echó Se cayó solito Ahora es este Zulia Ok Vamos a detener el tiempo Usted se acabó Yo de largo a largo Y al lado el toro Zulia con el toro El tiempo está detenido Listo Ya levantaron El bovino El esquino Perdón El coleador Volvió a la silla Tiene 10 segundos Coleador del Zulia Se agila el toro Activamos el tiempo Al tapón de la manga El del Zulia Se fue Y el toro se le cayó Por fuera Monagas 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 Directamente de San Rafael Andorituco El estado Pero con la forma Monagas Ángel Pedrique En dos minutos Coleadores Toro plantado Continúa el color del estado Amazonas Ángel Pedrique De Monagas En super Monstrico De Karen Y Drogo Toro que viene Andando Caminando Buscando La parte central De la manga Deben estar prevenidos En el próximo turno Un minuto Deben estar Solamente Prevenidos El afro de la manga Los del 10 Que será Con Lara Yaracuy Zulia Nueve Esparata Prevenidos Corredores Toro que se planta De la parte Para el tapón De la manga Continúa el color De Monagas Toro que se planta Y se va a devolver Y que viene Trochando Caminando De devolverse Buscando La parte De la manga Para el centro Treinta Son los segundos Plantado el toro Pasa el tapón De la manga Ahí donde le dicen Grande Mac Cuatro G Súmate Tiene una coleta Nula Los del 10 Ya le nombré Llevan el toro Para los toro Inglés Verga Tiene una coleta Sat Voy over Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guarico. 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 Cruz. muñeco feo. de Venecia. piña. toro de largo. largo. Hace. dos minutos. dos minutos. dos minutos. cerdito. cerdito. coladores. toro. toro. trachando. trechando. uno se cayó. Tiempo vencido. 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 finalizar requedó de la siguiente manera anoten delegados para Falcón Jormán Vargas tiene dos colegas efectivas para Trujillo Carlos Medina tiene una efectiva o una nula para Huarico tiene dos colegas efectivas tiene una colegada nula tiene 37 C de casa 30 C para el turno así fue el 12 venimos con el 13 vamos a proceder con el cambio de los colegas jueces cambio que ya fue anunciado y vamos a llamar a los colegadores Carlos Zanoja y Víctor Díaz Carlos Zanoja y Víctor Díaz solicitados por Distrito Capital por su delegada en el palco de los delegados pongan la música y Víctor Díaz solicitados por 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 Víctor Díaz solicitados por Víctor Díaz solicitados por y Víctor Díaz solicitados por 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 Animal en el suelo en el mero centro de la manga Prevenidos amarradores Prevenidos amarradores Prevenido el número 14 Que será con Nueva Esparta Con Sucre, con Yaracuy, con Táchira Prevenidos muchachos Toro en el mero centro de la manga En posición de descanso animalichao Tiempo vencido Tiempo vencido Nacer Resultado el turno número 13 Que acabé de finalizar Quedó de la siguiente manera Para el colegio de Azucre Luis Durán tiene una colegio efectiva Para el colegio de Azul Y el mercio Sandrea Tiene dos colegios efectivas Y para Monagas Jesús Regardi Tiene una colegio efectiva Tiene 30 C para el turno Profe Tiene 30 C para el colegio efectiva 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Atento. Gracias. 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 Un minuto. Un minuto. Taro se ve camiondito. Taro se ve camiondito. 30 segundos. Gianfranco Linares. Portuguesa. SK. Taro camiondito. Taro que se agila trachara. Taro que se va para los corales. Linares mano cruzada. SK se la partó. Y el torneo es largo y sale forrastre. Pablos colmedales. Pablos colmedales. Huarico. Luis Clavo. Vamos para el tiempo. Vamos para el tiempo. Le quedan cuatro segundos el torneo. Los paramédicos rapidito. Ahí donde está el colegio del Huarico. Por favor. Quitなar los colegios. Un minuto. Eso lo permiso. 다음 uno. Los motos. Os do...! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ojalá, asegúrate de preguntar primero si fui yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video 10 segundos empieza a correr Activamos el tiempo con la misma Guarico Y el Toro bailó para tiempo vencido Ok, vamos a resultar el turno acá Muy depredidos, el Toro de los Corales Estamos casi listos, vayan saliendo Listo, 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 listo Levía Suárez, el Capitán de Carabón en este turno, seguimos Turno número 19, segunda salida Que está perdida, que está perdida en la frente, va ingresando Como lo va a ir nombrando a Suárez y César Moreno, socia De Mérida, de Mérida Luis Castro, de Carabón, campeón nacional, Renato Villa Mediana Y de Falcón, José Morillo, Firifiri Aceite Scooter y Alimentos Agro Celta presentan este turno Toril abierto Se viene el Toro Al Suárez, Al Suárez, Al Suárez, Al Suárez, Al Suárez, y lo bajó en la jaula César Moreno En la socia De Hinael, Al Ayma, al Toro, que era el Pando, al Toro, que se fue Se la partó Y para el Filbal Lomo, Campania, buen ganado, vale Con la misma se levantó José Morillo Firifiri Cielo abierto, Ren, hable duro, que la música está duro en la tarima y aquí también Taba lo que hace en el tapón, buscando el centro de manga Tapón centro, se la partó Y para el Filbal Lomo Al Suárez, Al Suárez, Al Suárez, y lo bajó César Moreno, sucia Eirael, a mano cruza Todo lo que se va pasando el Pando Central, se la partó Falcón, Falcón José Morillo, Firifiri Cielo abierto Y para el Filbal Lomo Trozolo Al Suárez, y paramos el tiempo Están pisados, el coleador allí de Carabó Y el otro también, hay dos pisados allí, pendientes 1'23 ha transcurrido Del tiempo útil este toro Y para el libro de Carabó Tiene el tiempo para la ciudad de Carabó Ok, le damos 10 segundos a Colorado Sote. ¡Activamos el tiempo! César Moreno Socia de Israel Araima ¡Se pone el toro! ¡Al Suátegui! ¡Taro que se va a hacer a la zona de los corales! ¡Por la teranquera! ¡Al Suátegui se le ha perdido! ¡Socia! Y el trocecho ¡Falcón! ¡Falcón! ¡José Moreno! ¡Firi, Firi! ¡De cielo abierto! ¡Renge! ¡Dos minutos! ¡Y se va! ¡Cinchándolo el 20! ¡Quedan 5 y nos vamos! La Guaira del Tamacuro Garacuyi y Miranda ¡Todos los que se ven de los corales! ¡Por la teranquera! ¡Falcón! ¡Firi, Firi! ¡Por la teranquera! ¡Será por todo! ¡Y para el... ¡Firman Lomo! ¡Ansuate! ¡César Moreno! César Moreno ¡Socia! ¡Suscríbete al canal! 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 La Guaira, Miguel Herrera, Marquesito de La Guaira, el tiempo vencido. Abre la puerta ya, tiempo vencido. Está viendo cómo es, Eli. Estamos casi listos, vamos con el resultado. Está clarito, gracias. Turno 20 de segunda salida quedó así. Herrera de La Guaira, una colega nula. Del Tabaculo Romero, una colega nula. 11, cembra su capitán. Belisario Yaracuy, una colega efectiva. Y clavo de Miranda, el Toro de la Puerta, dos colega efectivas. 21 con Tachi, Rano de Esparta. Lara y Mérida. Seguimos, listo, 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 listo. Seguimos. ¡Venga, Tachira, Gabriel, Márquez, Son, Coplero! Don Esparta, Eduardo Fernández Conde, de Lara, Carlos. Seguira, bom, bom, bom. Y de Mérida, Eduard Pomonti. Mencho. Ganadería, Chirimeli y Música con K presentan este turno. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Xa, hermano, saludo. Xa está pidiendo 10 litros de gasolina y le dieron 100. 7 plavos, ¿verdad? ¡Cobie! ¡Dale puerta! ¡Toro inabierto! ¡Y ahí! ¡Se viene el toro! ¡Mérida! ¡Eduardo Pomonti! ¡Mencho se la aportó y para el Filman Lomo. No esparta, no esparta. Eduardo Fernández, el Conde, para los Corrales, se la aportó. ¡Y para el Filman Lomo, Campania! ¡Tachira, Tachira! ¡Gabriel Márquez, Son, Coplero! ¡Toro que se va arrepando por la Taranquera, Márquez! ¡Y el toro bailó parao! Lo tenía Mérida. Ahora es Nueva Esparta, Nueva Esparta. Eduardo Fernández, Conde. ¡Toro que se den los Corrales por la Taranquera en Conde! ¡Eduardo Fernández se la aportó! ¡Y el toro se afirmó ahora, chicos, toro echado! ¡Tachira, Tachira! ¡Gabriel Márquez, Son, Coplero! ¡Toro echando en el centro! ¡Y los Corrales, el coso de la José Tomá Redia de Varinas! ¡Campeonato de ser de la categoría C, para el toro! ¡Tachira en el toro! ¡Gabriel Márquez, Son, Coplero! ¡De Óscar Márquez! ¡Qué es eso! ¡Dos! ¡Dos minutos! De Oscar Yunes Gracias porque Yeli Qué mal inglés Que llega aquí al centro de la manga Táchira en el toro No, yo dije lo que tú dijiste, ¿no? Continua marca del Táchira Taro que se va a tronchar Por las taranqueras Táchira marca, se lo aportó Y remató por firme Lomo Campania Un minuto No es parta No es parta Eduardo Fernández Feló Jesús Taro, largo, largo Con ganas de echarse Taro, Chara Que se para A seguir corriendo 30 segundos No es parta Eduardo Fernández Conde No es parta Debe estar por sonar Tiempo vencido El 21 quedó así Anoten Pomonti De Mérida Una colega efectiva Marquez de Táchira Una colega efectiva Una colega nula Fernández De Nueva Esparta Una colega efectiva Una colega nula 31 A Para el turno 30 C Juan Herrera El capitán de Delta En este turno Apure Del Tamacuro Portuguesa Yanzuaten Imprevenido Listo, listo, listo Ah no El torero se vino Pacache Michael Se me cae Ya seguimos La colega ¡Gracias! Rafael Gallardo, Safari Dual Buggy, Iván Suátegui, Jhoniel Pérez, Margarita Sáñan, Botas Puro Colegio y Tauro Sport presentan este turno. Living Hotel, otro de los patrocinantes de este evento, Sevilla el Toro, portuguesa, portuguesa, portuguesa. Rafael Gallardo, Safari Dual Buggy, Tauro, que rampando con la misma, se la partó y el Toro lo es largo y se la forrastre. Apure, Julio Cote en Campechanes, se la partó y el Toro lo es largo. ¡Gracias! Anzuátegui, que lo había tomado antes de caer en la... Joine Pérez, Margarita Santana, largo, largo. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los que se van a seguir corriendo a girar ahí en el tapón de la manca. ¡Gracias! que gire y se venga bien y toda la recostada de las taranqueras los jueces todos los que se giró Jaime Pérez Jan Suárez y será por todo y para él firma el lomo camponeado apure apure Julio Costa Campechano en el altar claro que se va a girar allá en la zona del tapón Bulara en la manga José Tomárez Dievarinas Toro de Taranquera en Taranquera con el del estado apure Julio Costa Campechano cinchándolo el 23 y el 24 nos vamos para los que quieran seguir bailando y parrandeando acá como el profesor Ramón que se va a la tarima allá de los músicos en el parque ferial apenas comienza la parranda dos minutos Costa apure Campechano Anzo Ategui Pérez John Gale Pérez Margarita San Toro que se va a hilado para la zona de los corales por la taranquera esperan suerte que se les portó y los pasos por todos lados por el fútbol Lomo Campo niñao Delta 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 el campeón nacional es Garchito Martínez Maracán Leonardo Espinosa se para el toro a seguir corriendo con la misma se la partó y el toro lo es largo y se la forró a tres un minuto uno portuguesa Rafael Gallardo Safari Dual Buggy toro largo largo sinchándolo el 23 Ravel Gallardo en portuguesa en el toro echado treinta segundos con la misma Gallardo se la partó y el toro lo es largo del Tamacuro Edgar Martínez el campeón nacional Edgar Martínez Maracán tiempo vencido tiempo vencido abre la puerta ya estamos listos vamos con el resultado del 21 quedó así el resultado el 22 quedó así Anzuátegui Pérez dos coladas efectivas Jota de Apure dos coladas efectivas Martínez del Tamacuro una colada efectiva y portuguesa Gallardo dos coladas efectivas el toro de la puerta lo del 23 va a ingresar a la manga de la forma manera siguiente seguimos Marínez de la noche de la noche de la noche de la noche Gallo Can y Amazonas Juan Ávila el campeón nacional Sofisticada Can Futurity del caballo y la padronera Ranch presentan este turno Living Hotel ¡Vamos David! Zeraya Kobe da la puerta Toril abierto Continúa el Toril abierto Toro sin poder salir Se viene el Toro Amazonas, Amazonas, Amazonas lo bajó la aula el campeón nacional Juan Ávila Sofisticada Can se la aportó de la padronera y por el Firmen Lomo Campoña ¿Dónde estará la mamá? Daniel Aponte Daniel Aponte Egello Can el prestigio se la aportó y por el Firmen Lomo Amazonas el campeón nacional Juan Ávila Sofisticada Can y por el Firmen Lomo Campoña Distrito Capital Daniel Aponte Gallo Can de prestigio RAN Claro que se ve el tapón centro buscando la de ahí la cara y se aguanta el toro Claro que se regresa al centro para el tapón de la manga Distrito Capital Ahora con ganas de agilarse Ahora se va Caminandito tratando de desalto Daniel Aponte Gallo Can de prestigio RAN Claro que se va Caminandito se la sube el tapón de la manga tratando de regresar el mismo y lo consigue Toro Can se va Caminandito Tronchandito el toro Daniel Aponte a los que se van el tapón buscando la parte central de la manga Marinas detrás Se le apartó Amazona dos minutos un poquitico menos dos el campeón nacional Juan Ávila sofisticada el aparo de la rancora chau continúa el tarachado en el mero centro con el campeón nacional Juan Ávila sofisticada para los de la rancora capitán de Amazonas fuera de ahí decole ese hombre que le pueden decir ese hombre un momento acaba yo todos los días un minuto uno tiene anillo ahora el campeón de la ciudad Juan Ávila picando y plegando el tarachado sofisticada Capadro de la rancora 30 segundos 30 se pone el tarachado el campeón nacional Juan Ávila sofisticada Capadro de la rancora sonó la alarma Juan tiempo vencido el resultado del turno número 23 quedó así Aponte Distrito Capital una colega efectiva una colega nula Bravo de Trujillo 30 dedo y Amazonas Ávila dos coladas efectivas el toro de la puerta 924 para bajar el telón Miranda Lara La Guaira y Apure prevenidos el toro de la colada adelante profesor la colada de la aquí con Rufa está aquí ponemos ¡Gracias! 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 Y medidas que cuidarán de ti y de nuestro equipo Al agendar una cita evitarás aglomeraciones y nos ayudarás a disminuir los tiempos de espera Visita nuestras redes sociales y página web para conocer todos los detalles Sigamos en el camino Toyota, juntos nuevamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias Carana, A de Oro, campeón nacional de La Guaira! ¡Y de Apureo, C en Costa! ¡Karmen, Elena! ¡Milagroso de Chirgua! ¡Y GE, la alegría presentan este turno a Z Nicki Pol Living Hotel ¡Toril Abierto! Miranda, 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 Miranda El campeón de hacha el rendicampo Endiorito de Maize y Turi Todos los que van arrapando, buscando la zona del tapón de la manga se fue Del centro para el tapón de la manga se lo llevó Del centro para el tapón de la manga Miranda se lo portó Y lo dejó como iba Lara, Lara, Lara Samuel Saldivia Blackberry La Guaira El campeón nacional Gustavo Guacarán se lo partió en el de oro Y el toro les largó Miranda Randy Campo, campeón nacional Diorito Diorito Toro largo, largo Hacia la zona del tapón de la manga O el del estado Miranda, Randy Campo, campeón de hacha el Diorito De Maize y Turi A las 11 am Congresillo al finalizar el primer toro Ahora más tarde Se para el Tara A seguir corriendo Randy Campo del estado Miranda Cambión nacional Diorito Toro que se bailó Randy Campo Del estado Miranda Toro agarrando La Guaira Y Lara Y Lara retira el caballo para atrás Dos Dos minutos Ahora que se va trochando hacia la zona de los corales Randy Campo, campeón nacional Diorito Diorito de Miranda Se lo partió Y el toro bailó para La Guaira Gustavo Guacarán Campeón nacional A de oro De agropecuaria Doble C Y Eli te vaya a bailar Toro, si Los corales buscando el centro De venga Toro, que se ha ido Un minuto Gustavo Guacarán En haz de oro Está la Guaira Toro, que se va Ahora el centro De la zona de los corales Gustavo Guacarán De la Guaira Con treinta Segundo Y el toro bailó para Rendi Campo El estado Miranda Diorito de Maiser Isturi Tiempo vencido Vamos a ver Resulta del turno Veinticuatro Segunda salida Quedó así Rendi Campo De Miranda El toro de la puerta Dos coleas nulas Gustavo Guacarán De la Guaira Una colea efectiva Una colea nula Cuatro minutos Empieza a correr Para la reclamación De este turno Muy buenas noches Nos vemos Ahora más tarde Adelante profesor Gracias Gonzalo Tito Rivas El encargado Ve poner el punto final A este primer día De competencia Del quincuagésimo segundo Campeonato nacional Categoría C Están corriendo Los cuatro minutos Delegados Para cualquier reclamo En relación al turno Recién finalizado En el turno Número 23 Segunda salida Distrito Capital Pide 36 B 36 B En la acción de la cuarta De ejecución del turno Para Amazonas Trujillo y Barinas En la zona centro Tapón Y la mesa técnica Mesa técnica Decide Decide Que si hay 36 B Para Trujillo y Barinas No hay 36 B Para Amazonas En el 23 Segunda salida Trujillo pide Que su coleador No tiene 30 D En la zona del Cozo Y la mesa técnica Ratifica Siguen corriendo Los cuatro minutos Delegados Pongan la música Yo vengo de aquella tierra Donde el sol brilla distinto Donde la sabana es verde Y el camino es parejito Donde en la mañana Se oyen conciertos de pajaritos Y el joropo con la gaita Son los ritmos favoritos Mi tierra es la obra perfecta Que formó mi Dios bendito De gente amable y sencilla Y a las pruebas me remito Tierra de mujeres bellas Como muy pocas he visto Es que por donde las busquen Cumplen con los requisitos La tierra del pabellón Cachapa y cochino frito La arepa y la carne Para y el sancocho de curito Por eso vine a decirles Que está comprobado y escrito Que en mi patria Venezuela es el país Que está suministra Tierra de mujeres Y a las dudas Que está suministra Que está suministra Masa de mujeres ¡Gracias! 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 Buenas noches, nos vemos a las 11 de la mañana. ¡Gracias!